Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Si le gusta, señor. La niña bajó los ojos y su voz era tan baja como un mosquito batiendo sus alas. Sumu levantó los ojos y miró esta escena con sorpresa. Recuerdo que esta chica tan gentil e inteligente debería tener más miedo de sí misma. Es lógico que esta chica inteligente ya haya adivinado su verdadera identidad. En estos días, la otra parte también se ha mantenido deliberadamente a cierta distancia de él como esperaba, pero ahora, ¿por qué ha cambiado repentinamente su actitud? Aunque no sabía por qué la otra parte cambió repentinamente su actitud, sin duda fue beneficioso para él. Bajando ligeramente los ojos, volvió a levantar la cabeza. Sin embargo, sigo prefiriendo las colas de caballo dobles. Con un poco de burla, sus ojos escarlata miraron la esbelta figura de la chica con un significado inexplicable. En estos días, ha estado reprimiendo el deseo 047 que proviene de la adicción a las personas natural del espíritu maligno, pero cuanto más lo reprime, más irritable se vuelve por dentro, pero lo ha ocultado en silencio. Entiende profundamente que no es la forma de seguir reprimiendo. Cuando sea el momento adecuado, debes desahogarte. Hay muchas maneras de expresar emociones. Como la violencia, como, el movimiento de la vida. ¿Doble cola? Los ojos morados de Kochou Chanel estaban llenos de dudas. Aunque sabía mucho sobre peinados y tocados, era la primera vez que oía hablar de las coletas dobles. Algunas personas no entienden muy bien que peinado es doble cola de caballo. Sumu miró al igualudo. Chanai Yu. El peinado que peiné para Chanai Yu fue una cola de caballo alta de un lado. Kochou Chanel cayó a la flor de castaño. Chanai miró hacia allí, su cabello negro azabache le caía sobre los hombros y luego lo ató con una horquilla Kochou en el medio, que era muy hermosa. Si las flores de castaño caen. Si el peinado de Chanel es una sola cola de caballo, entonces se necesita la doble cola de caballo. La inteligente Kochou Chanel inmediatamente imaginó cómo se vería una cola de caballo doble. Al señor le gustan mucho las colas de caballo dobles. Kochou Canai levantó la cabeza, sus pupilas molladas miraron a su esposo, era la primera vez que le decía lo que le gustaba de su boca. Si al marido le gusta el peinado de doble cola de caballo, entonces Chanel peinará la doble cola de caballo. Espero que le guste al marido. La chica murmuró y dijo en voz baja. Sumu levantó ligeramente la cabeza y sus ojos escarlatas miraron a esta chica gentil, tranquila e inteligente con asombro. En este momento, una especie de emoción irritable está creciendo en mi corazón. Cuanto más suave y débil es la otra parte, más crece la ira en su corazón, haciéndolo querer. Entonces, ¿por qué te gustan las colas de caballo dobles? Los ojos morados de la chica estaban llenos de curiosidad. Después de todo, era la primera vez que mantenía una distancia tan cercana con su esposo. Antes, la actitud de su esposo siempre era estricta y fría, y él era muy indiferente. ¿Quieren saber? La mirada escarlata debajo del sombrero cayó sobre la chica. Un poco preguntándome. Había una pizca de duda en el corazón de Kochou. ¿Será que este peinado de doble cola de caballo tiene algún significado especial? En este momento, Sumu extendió su mano. Kochou Chanaui se sorprendió un poco, pero la gran mano de su esposo ya estaba en su barbilla. Con un poco de fuerza, pellizcó los labios de la niña en forma de cero, lo que también provocó que aparecieran lindos hoyuelos en las mejillas de la niña. Kochou Canae se sintió un poco incómoda, pero era inexplicablemente tímida en su corazón. No sabía por qué su marido la intimidaba de repente. Aunque, no es una paliza real, pero esta acción condescendiente hizo que las personas inconscientemente sintieran una sensación de rendición en sus corazones. Parece que la persona que está frente a ella no es el esposo, sino el maestro que pertenece a Megumi Chana. Es un sentimiento vergonzoso. También es un sentimiento muy humillante. Debería haber estado enojada, pero no sabía por qué, pero no podía enojarse cuando se enfrentaba al señor. Al contrario, era más obediente. Probablemente fue desde el principio que recibió la instrucción más estricta de su esposo, y en el fondo de su corazón, la idea de obedecerlo está muy arraigada desde hace mucho tiempo. ¿Me preguntas por qué me gustan los peinados con cola de caballo doble? Dijo en voz baja, con una sonrisa malvada en la comisura de la boca. Por ejemplo, al montar a caballo, si la cabeza del caballo también tiene dos colas en la cabeza, será muy fácil de controlar y puedes controlar como quieras. Los ojos de la niña estaban confundidos y no entendió lo que decía Sumu por un momento. Al ver esta escena, Sumu de repente mostró una mirada aburrida, también retiró la mano y volvió a cerrar los ojos. Al ver que su esposo cerró los ojos y dejó de prestarse atención, Kochoukanawi también se retiró con cuidado. La pequeña mano acarició la comisura de la boca que el marido acababa de pellizcar, y Kochoukanae pensó en lo que acababa de decir el marido. ¿Qué montar? ¿Qué tipo de cola de caballo doble estará bien controlada? Y me gusta mi propia cola de caballo doble. Al principio, Kochoukanae estaba realmente desconcertado y no quería entender, después de todo, el señor siempre ha sido indiferente a sus ojos, y nunca mostró ninguna rudeza. Naturalmente, Kochoukanae no pensaría en las palabras de su esposo como vulgares en términos de hombres y mujeres. No pensé en eso al principio, así que naturalmente no entendí lo que el señor. Pero eso no significa que Kochoukanae nunca pueda entender. Después de pensarlo cuidadosamente, Kochoukanae inmediatamente entiende lo que quiere decir el señor. Resultó ser. Un sofoco apareció en el rostro de la chica en un instante, y era imposible imaginar que el caballero que siempre era estricto en sus ojos en realidad, siente tu cara calentándose. Los pasos también son ligeramente débiles. Tan tímido. Involuntariamente, miré en secreto al marido. Probablemente, la confusión que acababa de empezar hizo pensar al marido que no estaba dispuesto, por lo que no siguió hablando con ella. Si simplemente no te negaste. Ese señor tiene miedo de que se trate a sí mismo como un caballo. Ah, ah. Aunque Kochoukanae, que siempre ha estado tranquila y se ha comportado con mucha calma, piensa en lo absurdo que puede parecer, todavía siente que está entrando en pánico. ¿Por qué cree eso, señor? ¿Cómo puede ser tan grosero? Mi. Las mejillas de la niña estaban enrojecidas y sus pequeños pies no pudieron evitar pisotear el suelo con fuerza, su pequeña boca se abultaba. Señor, se está poniendo más y más maldita sea, y se está poniendo peor y peor. 1, 5. ¿Por qué el degenerado caballero no sintió ningún asco en su corazón? Obviamente, esa era una muy mala idea para las niñas. ¿Por qué no te odías a ti mismo? Inclinando la cabeza y mordiéndose los labios rojos con los dientes, Kochoukanae probablemente entiende la razón, y probablemente ve el lado frío del señor todo el tiempo, así que cuando el señor muestra un lado malo, no se siente disgustado, pero lo encuentra lindo. Seguramente, ¿se trata más del señor? ¿Tontate? ¿Resulta que el señor puede ser tan malo? Pellizcando inconscientemente sus esbeltas piernas y muñecas, la niña bajó la cabeza, sus ojos parecían brillar con niebla. Si el esposo realmente la quisiera ahora, ella piensa, probablemente no lo rechazarás. P.D. Gracias a los lectores por los 300 puntos VIP otorgados por 13.375. Gracias por su gran apoyo. La vivacidad del día pertenece a los seres humanos. El diablo se retira. La oscuridad de la noche pertenece a los malos espíritus. Los demonios bailan. Cuando volvió a caer la noche, Sumu, que estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón de la habitación de la posada, abrió los ojos. ¿Kyo va a salir de nuevo? Las flores de castaño cayeron. Chanel levantó la cabeza y miró a Sumu, quien se puso de pie. P.D. Sumu asintió. Las flores de castaño cayeron. Chana bajó la cabeza ligeramente. La última noche, el malvado tío fue al sulidojo con ella, pero esta vez no la llevó con él. Quizás. Las flores de castaño cayeron. Chanel casi adivinó la razón. Debe ser que puede haber peligro esta vez, así que el tío mal no la va a llevar allí con él. Tío, debes volver temprano. Las flores de castaño cayeron. La pequeña mano de Chanel agarró con fuerza la manga de Sumu, un poco renuente, pero ella soltó su mano obedientemente. Porque las flores de castaño cayeron. Chanel casi entendió que el malvado tío había tomado una decisión. Después de frotar la cabeza del igalúo, miró a la hermana Cochou 21 en la habitación, luego abrió la puerta y salió. La noche de hoy es muy buena, la luna llena cuelga en lo alto del cielo nocturno. La sombría luz de la luna caía sobre el sombrero de bambú negro, como si el sombrero estuviera teñido con una capa de escarcha plateada. Dando un paso adelante, la figura se desplaza por la calle. Pronto, llegó a la ubicación del suliudojo. En la puerta del suliudojo, Sumu se detuvo y miró hacia arriba. En el tejado, un hombre se quedó allí en silencio. Tiene el pelo corto de color rosa, viste una camisa corta morada y está grabado con innumerables tatuajes de color azul oscuro que representan a los pecadores, sus uñas son de color rojo sangre y un rosario cuelga de sus tobillos. Ahora, como si sintiera que alguien venía, el hombre se da la vuelta. Un par de pupilas doradas cayeron sobre la persona que estaba parada en la puerta del suliudojo. Así que, es un fantasma. Akaza murmuró. Es algo aburrido, porque, con la percepción de los fantasmas malvados del aliento de los demás, se puede sentir que Sumu es solo una persona que acaba de alcanzar el nivel de fantasma evolutivo. El fantasma de la evolución puede no ser débil, pero está lejos de ser su oponente. En opinión de Akaza, sigue siendo un desválido. No necesita aceptar un desafío de alguien más débil que él, solo le gusta luchar contra los fuertes. Sumu levantó la cabeza y miró a Akaza de pie en el techo, sus ojos escarlata parpadearon ligeramente debajo del sombrero. Naturalmente entendió que estaba lejos de ser el oponente de Akaza y, naturalmente, no podía desafiar a Akaza tontamente. Originalmente, iba a traer las flores de castaño para que cayeran. Chanel continuó su carrera errante después de visitar a la familia Camado. Pero después de que el suryudojo descubriera el rastro de Akaza, comenzaron a detenerse en este pequeño pueblo. Si no hubiera encontrado la figura de Akaza, se estima que habría estado listo para abandonar esta ciudad. En cuanto al desafío anterior al suryudojo, quería probar si Akaza aparecería aquí. Ahora parece que Akaza está realmente aquí. En cuanto a su propósito, también es muy simple, con la ayuda de la mano de Akaza, ayudar a lidiar con los espadachines del Ghost Killing Squad que lo han estado persiguiendo últimamente. Desde que mató a los espadachines de un equipo de matanza de fantasmas dirigido por Nanjing Yu, sintió que estaba siendo atacado por cazadores de fantasmas. Además, la fuerza de este cazador de fantasmas es muy poderosa, mucho más allá de lo que puede manejar. Y sucedió que el rastro de Akaza se encontró en este pequeño pueblo, y se preguntó si podría atraer a Akaza para que lo ayudara a lidiar con el cazador de fantasmas que había estado buscando su rastro. Y como esperaba, cuando la gente del suryudojo pasó la noticia del desafío de los fuertes a Akaza, Akaza, que había estado ansioso por desafiar a los fuertes, llegó rápidamente. Tu retador realmente me decepcionó. Los ojos dorados de Akaza miraron a Sumu, y lo que me decepcionó fue, después de una breve pausa, te volaré la cabeza. Ante la fiereza en los ojos de Akaza, la expresión de Sumu permaneció tranquila. No te preocupes, te he traído suficientes potencias que te interesan. Habló con calma. Akaza, que iba a disparar, volvió a mirar a Sumu. Largo tiempo, como si sintiera algo, volvió a mirar a lo lejos. En algún momento, varios espadachines vestidos con plumas negras se acercaron rápidamente. ¿Espadachín del escuadrón asesino de fantasmas? El rostro de Akaza era plano. Estos débiles no son suficientes. 35. Sumu se quedó en el lugar con una expresión pálida. Estos espadachines no necesitan que su excelencia dispare. 35. Wai. 35. Había un tinte de interés en los ojos de Akaza. Estos espadachines, puedo resolverlos yo mismo, y tu verdadero oponente vendrá pronto. Susurró suavemente. Y cuando sus palabras cayeron, pronto, los rostros de los cazadores de fantasmas que se apresuraron a ver el rostro de Akaza cambiaron enormemente. Como cazadores de fantasmas, naturalmente sabían quién era Akaza. Era el tercero mejor en 12 Kizuki, entonces, ¿cómo podrían los espadachines ordinarios como ellos ser capaces de lidiar con eso? Casi sin dudarlo, inmediatamente encendió los fuegos artificiales de socorro. Aunque estos espadachines todavía son un poco duros en sus corazones, no están completamente desesperados. Porque, Jan-Zu, Rengoku Kyu Juryou-sama está cerca. Mientras pueda retrasarlo por un tiempo, será suficiente esperar el rescate de Rengoku Kyu Juryou-sama. Para Rengoku Kyu Juryou-sama, tienen mucha confianza. Bajo la noche iluminada por la luna, el edificio debajo del sul yudojo estaba completamente oscuro, y sólo la suave luz de la luna traía un rayo de luz a la tierra completamente oscura, para que el mundo no cayera en una oscuridad silenciosa. Un grupo de espadachines vestidos con plumas negras tejidas agarraron con fuerza la empuñadura de la espada, levantaron la cabeza y miraron al espíritu maligno que estaba parado en el techo con vigilancia y miedo. Este fantasma malvado ya era bien conocido en Ghost Killing Team, y varios pilares murieron en sus manos. Los asesinatos reales son innumerables. Akaza, el tercer personaje de Duel Bekizuki, conocido como el demonio de la lucha. Sin embargo, pronto, los espadachines del Ghost Killing Team también notaron que parado frente a la puerta del sul yudojo había un hombre vestido de negro que llevaba un sombrero y estaba envuelto en negro. Aunque no estoy seguro, a juzgar por las hojas de Nichirin que cuelgan de la cintura del oponente, este hombre de negro también debería ser un espíritu maligno, y también es el espíritu maligno que el señor Yanzu ha estado persiguiendo. Así es, el grupo de ellos fue dirigido por Yanzu Rengoku Kyuhuro, buscando al malvado fantasma que mató al equipo de Nanjin Yu. Lo encontré, este fantasma malvado es el fantasma malvado que el señor Yanzu está buscando. Un espadachín miró las hojas de Nichirin en la cintura de Sumu y dijo con certeza. Había visto las hojas de Nichirin colgando de la cintura del oponente. Eran las hojas de Nichirin usadas por el hermano menor de Naiyou. Solía ser el mejor amigo del oponente y estaba familiarizado con estos Nichirin Blades. Al principio, el equipo liderado por Nanjin Yu no fue destruido y las espadas Nichirin también desaparecieron. Varios espadachines del Ghost Killing Team no se atrevieron a atacar a caza, porque sabían que no eran los oponentes de a caza. Los espadachines de Ghost Slayer no temen a la muerte, pero tampoco harán sacrificios sin sentido. Pero el fantasma malvado frente a él es diferente. Aunque el nivel de peligro es muy alto, puede destruir la existencia de un equipo de cazadores de fantasmas, pero es mucho peor que los tres primeros en los famosos 12 Kizuki, el fantasma de la lucha. A caza. Antes de que llegue Lord Yanzu, primero mata a este fantasma malvado. Un espadachín del Ghost Killing Squad habló con voz profunda. La voz era un poco fuerte y miró el asiento de la perrera que estaba en el techo intencionalmente o no, viendo que la expresión de a caza aún era tranquila e indiferente, pero solo miraba a lo lejos y se sintió un poco aliviado. Efectivamente, como decía la información, el tercero en 12 Kizuki, a caza, es un espíritu maligno que admira a los fuertes y odia a los débiles. En términos generales, pocas personas que son más débiles que él disparan deliberadamente, y mucho menos protegen a los débiles. Además, existe una fuerte relación competitiva entre los espíritus malignos, por lo que la relación entre los espíritus malignos no es armoniosa. Si no fuera por los ancestros fantasmas, Kibutsuji Muzan no permitiría el acto de devorar entre los espíritus malignos. Me temo que no hay necesidad de esperar a la caza de fantasmas. Los espíritus malignos se sumergirán en interminables batallas entre sí. Por lo tanto, es lógico que a caza no deba proteger a Sumu, pero no es imposible, por lo que este espadachín hablará tentativamente. Como pensó el espadachín, a caza no se preocupaba por ellos en absoluto, y no protegió a Sumu en lo más mínimo. Al ver esto, varios espadachines del equipo Ghost Slayer se miraron entre sí. SHHH... Casi al mismo tiempo, tres espadachines inmediatamente sacaron las hojas de Nichirin en sus manos, y al segundo siguiente, los tres espadachines corrieron hacia él con pasos rápidos. A caza, que estaba parado en el techo, miró esta escena, su expresión aún indiferente, pero solo miró a Sumu, con un toque de burla en sus pupilas doradas. Convertirse en un demonio no significa perder la sabiduría, como a caza no puede ver la intención de Sumu de usarlo como objetivo. Para luchar contra los fuertes, no le importa ser un objetivo una vez, pero la sensación de ser utilizado por otros es muy desagradable. Por lo tanto, si Sumu es decapitado por este débil espadachín del equipo asesino de fantasmas, morirá si muere. Cada año, los fantasmas malvados mueren bajo las hojas de Nichirin del equipo de matanza de fantasmas, y no está mal para Sumu. Entonces, a caza no tenía la intención de ayudar en lo más mínimo, solo miraba con indiferencia. Mirando a los tres espadachines del Ghost Killing Squad que corrían para cubrirse entre sí en forma de alfiler, la expresión de Sumu permaneció tranquila debajo del sombrero. Uno de los espadachines ya estaba sosteniendo Nichirin Blades con ambas manos, y toda la persona saltó y cortó hacia el espíritu maligno con un cuchillo afilado. Ahogo. Al ver que los tres espadachines del Ghost Killing Team estaban a punto de acercarse a él, escuchó un sonido metálico nítido y la hoja similar a la nieve se desenvainó de repente. La luz fría y amenazante lo hizo saltar, y el espadachín del escuadrón asesino de fantasmas que cortó con un cuchillo en ambas manos entrecerró los ojos inconscientemente. En el mismo momento, las hojas de Nichirin desenvainadas también fueron sujetadas por Sumu y avanzaron. Sonido metálico. El choque de metal sonó. Saltó, sosteniendo la espada con ambas manos, y el siguiente golpe fue bloqueado por la espada de Sumu. Al mismo tiempo, la enorme fuerza de la espada envió directamente al espadachín a volar. La figura retrocedió y aterrizó en el suelo. El espadachín rodó dos veces seguidas por el suelo, disipando la fuerza que cayó sobre su cuerpo, luego golpeó el suelo con los dedos de los pies y cargó hacia adelante nuevamente. Matar. Cuando Sumu apuñaló a uno de los espadachines, los otros dos espadachines también atacaron al mismo tiempo al amparo de sus compañeros de equipo. Sin embargo, antes de que las hojas de Nichirin de los dos cayeran, vieron que el espíritu maligno frente a ellos cambiaba repentinamente. De repente se transformó en dos figuras. Sombra dividida. La técnica del fantasma de sangre puede transformar sombras que son equivalentes a un cierto grado de fuerza corporal. Apareció una sombra partida, y casi invariablemente mató a los dos espadachines. La tendencia ofensiva y defensiva se revirtió en un instante. Los dos espadachines esquivaron rápidamente, pero la velocidad a la que el oponente blandió Nichirin Blades fue extremadamente rápida. ¿Cuándo tuvo el diablo una técnica de espada tan poderosa? 35. Los dos espadachines esquivaron con dificultad la hoja afilada de Sumu, y el sudor frío brotó de sus frentes. A lo largo de los años, han luchado mucho contra los espíritus malignos, pero la mayoría de los espíritus malignos confían más en sus cualidades superfísicas y sus poderosas técnicas de fantasmas de sangre. Nunca había visto un manejo de la espada fantasma tan poderoso. Después de todo, para los espíritus malignos, un cuerpo fuerte es el arma más fuerte y no hay necesidad de usar armas como Nichirin Blades. Sonido metálico. Fue otro corte, y el espadachín bloqueó la columna con la espada, pero la poderosa fuerza era el temblor de la mano del espadachín que sostenía la espada. Eszao. La fuerza del oponente es demasiado grande. Antes de que el espadachín pudiera apretar el mango de la espada, el espíritu maligno de repente golpeó la espada y las hojas de Nichirin, que ya estaban algo inestables, volaron en el acto. Las hojas de Nichirin se cayeron, la cara del espadachín cambió y tuvo que retirarse sin pensar, y los dos compañeros a su lado también abrieron la oportunidad de inmediato. Pero obviamente, ya era demasiado tarde. Una hoja afilada brilló de repente y rápidamente se agrandó en las pupilas del espadachín. Siguiente segundo. Una cabeza que caía cayó al suelo, rodando continuamente por el suelo. Sumu se quedó allí, mirando a los otros dos espadachines que estaban extremadamente molestos e indignados por la demora en el rescate, con una expresión tranquila. Él simplemente retrajo con calma la hoja que cortó la cabeza del espadachín. Y cuando la hoja inclinó ligeramente el suelo, la sangre escarlata de la hoja también goteó, tiñendo el suelo de rojo. La punta del cuchillo apuntó en diagonal hacia el suelo, Sumu levantó la vista y los ojos escarlata debajo del sombrero miraron a los otros dos espadachines del Ghost Killing Team. Estos pocos espadachines del Ghost Killing Team no se atrevieron a atacar Dogouse Block, pero lo atacaron y lo mataron, ¿no pensaron que era débil? Pero, ¿quién es el verdadero desválido? Su mano acarició la hoja de Nichirin Blades, su rostro era indiferente, al segundo siguiente, su figura brilló y no estaba lejos de ser un espadachín. El espadachín estaba horrorizado y rápidamente levantó su espada para bloquear. ¡Clan clan clan clan! Ni la más mínima fantasía, solo sigue blandiendo el cuchillo. Pero después de los siete u ocho cuchillos sin contenido técnico, la palma del espadachín había comenzado a rezumar sangre roja, y la boca del tigre se había agrietado hacía mucho tiempo con cada poderosa hoja de sumu. La novena espada fue cortada y el espadachín ya no pudo resistir, la espada Riran fue cortada directamente y la hoja de sumu aún estaba afilada. Soplo. Un cuchillo atravesó el pecho. El espadachín bajó la cabeza, miró la empuñadura de la espada que le había atravesado por completo el pecho y quiso decir algo, pero cuando la hoja de sumu se retrajo, su cabeza se derrumbó débilmente y perdió el aliento. El último espadachín quería acudir al rescate, pero fue oprimido por la sombra de sumu, y solo pudo ver como los espíritus malignos decapitaban a sus dos compañeros. Al ver la expresión débil e indignada del último espadachín, sumu no tuvo la más mínima simpatía por 047. Tampoco hay piedad por la pérdida de compañeros de la otra parte. No podía sentir simpatía ni piedad por una persona que quería matarlo, solo mataría despiadadamente al oponente con una espada y solo pisaría el cuerpo del oponente con los pies. Cuando estas personas querían matarlo y lo consideraban una presa, naturalmente también se convirtieron en presas. Quien vive y quien muere. Todo se basa en la capacidad de hablar, nadie es la excepción. Débil en fuerza, el poder de la vida y la muerte se entrega a otros, y puede tomar lo que quiera. La fuerza es fuerte, y la autoridad de la vida y la muerte está en sus manos. La vida y la muerte están todas dentro de los propios pensamientos. Quien vive y quien muere depende de su propio corazón. Sacando la hoja que perforó el pecho del espadachín, sumu caminó rápidamente y, en el siguiente segundo, estaba frente a los tres espadachines que la atacaron por última vez. Incluso si este espadachín hizo todo lo posible para resistir, después de tres o cinco movimientos, fue apuñalado en la cabeza. Desde entonces, los tres espadachines del equipo asesino de fantasmas que lo atacaron han muerto en sus manos. Después de matar a los tres espadachines del Ghost Killing Te Am que lo atacaron, sumu permaneció en silencio en el lugar con la espada en la mano, sus ojos escarlata mirando hacia adelante. Frente. También hay varios espadachines del Ghost Killing Te Am. En este momento, se mira a sí mismo con odio. En este momento, los tres cazadores de fantasmas, CBBF, que lo atacaron no son todos de su equipo de cazadores de fantasmas, hay seis más que protegen a doce Kizuki, viento no. Tres. A caza del demonio luchador. Originalmente, en su opinión, los tres espadachines unieron fuerzas para ganar a sumu, pero no esperaban que terminara así. Además, terminó tan rápido, antes de que pudieran ser rescatados, la batalla terminó y los tres compañeros ya habían muerto a manos de sumu. Está un poco más allá de mis expectativas. Al ver a sumu matar a tres cazadores de fantasmas seguidos, las pupilas doradas de Akaza también mostraron un poco de interés. Sumu levantó los ojos y miró a Akaza de pie en el techo, con expresión indiferente. Dije, puedo resolver a estos espadachines yo mismo, y tu verdadero oponente vendrá pronto. Entonces estoy deseando que llegue. 35. Las pupilas doradas de Akaza estaban ligeramente onduladas, pero comenzó a mirar hacia adelante a la extensión de la central eléctrica por un tiempo. No se deje vencer por él mismo con tres golpes y dos pies, es realmente aburrido. Pensando así, Akaza volvió su mirada hacia los seis espadachines restantes del escuadrón asesino de fantasmas. Originalmente, un equipo de cazadores de fantasmas constaba de nueve espadachines, tres fueron asesinados por Sumu, y ahora solo quedan seis. En este momento, las seis personas sostenían la empuñadura del cuchillo con fuerza alrededor de sus cinturas, sus músculos estaban tensos y estaban extremadamente atentos. Si hay personas realmente fuertes a continuación, estos insectos serán un poco molestos. Antes de que terminara de hablar, hubo una repentina explosión en el aire. Las pupilas debajo del sombrero de Sumu se encogieron ligeramente en este momento, porque, en algún momento, Akaza había aparecido frente a un cazador de fantasmas. ¿Cuándo se movió? Pronto, Sumu entendió que la razón por la que no se dio cuenta fue porque la velocidad de la otra parte era demasiado rápida. Mirando Akaza que apareció de repente frente a él, el espadachín se quedó atónito por un momento, luego apareció un miedo infinito en sus ojos, y antes de que el espadachín pudiera hacer algo, un puñetazo ya había aterrizado. Punto punto punto. La cabeza se hizo añicos, e incluso el sonido del pánico se detuvo abruptamente. Los otros cinco espadachines del Ghost Killing Te Am estaban horrorizados y, sin pensarlo, se dispersaron y huyeron. Este tipo de poderoso fantasma maligno no es un oponente en absoluto, y la confrontación es solo un callejón sin salida. Aunque ya esperaba morir en el camino de la caza de fantasmas, desde que pisé el camino de la caza de fantasmas, no seré tonto sabiendo que no hay posibilidad de ganar. Se adelantó para morir. Al ver a los espadachines de Ghost Slayer huir en todas direcciones, las pupilas doradas de Akaza se burlaron. Siguiente segundo. El estampido sónico resonó. Incluso con la visión de Sumu, solo se podía ver una débil imagen secundaria. Y cuando cayó la imagen residual, los pocos espadachines que se dispersaron y huyeron se detuvieron. ¡Bang! 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 El sonido de la cabeza abriéndose sonó casi al mismo tiempo, y los seis cazadores de fantasmas fueron golpeados por Akaza en un instante. ¿Guru? Sumu no pudo evitar tragarse la garganta ligeramente. En este momento, entendió la fuerza de Akaza, y también entendió, Doce Kizuki, en qué nivel estaba el primer cuarto de luna. Lejos de poder igualar al yo actual. Mientras mataba a seis cazadores de fantasmas seguidos, Akaza parecía un poco aburrido. ¿Por qué? Muy débil. Muy débil. Akaza miró hacia arriba, gruñendo con un poco de ira. La suave luz de la luna cayó sobre el cabello color melocotón de Akaza en este momento, haciéndolo cada vez más rojo brillante. El ligero viento sopló, alborotó el cabello rosado y, debajo de la piel pálida, los tatuajes azul oscuro que representaban a innumerables pecadores parecían estar balanceándose en este momento. Y el próximo segundo. Una caza enojado de repente levantó la cabeza, sus ojos se mezclaron con emoción y miró a lo lejos. Una figura se acerca rápidamente, como una llama ardiente y ardiente. El pelo rojo revoloteó con el rápido ataque, y el patrón de llamas de Aorí también hizo un fuerte ruido detrás de ella. La figura cayó rápidamente sobre un techo. Mirando la sangre por todas partes, los ojos oscuros del hombre parecían arder como llamas. Yo, llego tarde otra vez. El hombre miró la sangre en el suelo, su voz era baja y arrepentida. ¡Qué fuerte rencor! En este momento, a caza también levantó la cabeza, miró al visitante y apretó los puños con entusiasmo. Deberías ser digno de mi tiro, informa tu nombre. Janzu, Rengoku Kyuhurou, hoy, eliminen los espíritus malignos. En el segundo siguiente, la luz de la luna oscura pareció brillar en este momento, y la luz de un cuchillo resplandeciente se dirigió hacia a caza. Aliento de llama, un tipo, Shiranui. Junto con la voz baja de Rengoku Kyuhurou, una espada llameante cortó a caza. La noche oscura y aburrida también pareció volverse más brillante de repente con este cuchillo. ¡Qué fuerte rencor! El par de pupilas doradas de a caza brillaron de emoción, como si toda su sangre estuviera hirviendo. Le gusta desafiar a los fuertes. Cuanto más fuerte es, más le gusta, sintiendo la poderosa amenaza que trae el golpe del oponente, está un poco intoxicado. Le gusta mucho este sentimiento. Me gusta la sensación de ser tan peligroso que puedo forzarme. Sintiendo la poderosa amenaza del cuchillo de Rengoku Kyuhurou, a caza se hizo a un lado sin dudarlo. La resplandeciente luz de la espada resplandeciente cayó sobre el lugar donde acababa de estar a caza, cortando un profundo barranco directamente donde estaba Rengoku Kyuhurou hace un momento. Frente al golpe, la figura de Rengoku Kyuhurou también cayó del techo, levantó los ojos y miró a caza, que había esquivado su golpe, con un par de ojos indiferentes. A caza se miró el uno al otro. Hay muchos pilares que maté, y tú eres el que me da la sensación más peligrosa. Entonces hoy, déjame terminar con tu vida pecaminosa. Rengoku Kyuhurou sostenía la empuñadura por la muñeca, pero sus ojos miraban atentamente a caza. El aura que emana de este fantasma es tan poderosa que Rengoku Kyuhurou tiene mucho miedo. El que puede convertirse en un pilar naturalmente ha matado a 12 Kizuki. Porque, solo matando a Duelve Kizuki puedes convertirte en el pilar del Ghost Kijin Squad. En Ghost Kijin Team, el pilar no solo representa el máximo poder de combate del Ghost Kijin Team, sino que también significa la existencia que puede matar a Duelve Kizuki. Pero Duelve Kizuki también es diferente. 12 Kizuki se divide en primer cuarto de luna y último cuarto de luna. A lo largo de los años, todos los 12 Kizuki asesinados al matar a 12 Kizuki para convertirse en un pilar son los fantasmas del último cuarto de luna. En los últimos 100 años, nadie se ha convertido en un pilar, decapitando al fantasma de la última luna creciente. En los últimos 100 años, un fantasma del primer cuarto de luna nunca ha muerto en manos del equipo asesino de fantasmas. Por el contrario, constantemente hay pilares muriendo en manos de los fantasmas del primer cuarto de luna. Y también confió en decapitar a 12 Kizuki para tomar el puesto de su padre y convertirse en el nuevo pilar de la llama. Esta es también la primera vez que se encuentra de frente con un fantasma sinuoso. Además, también es el tercio de las cuerdas más amenazante en los datos del equipo de matanza de fantasmas. Según el análisis del Ghost Killing Teandle 3 de Cuerdas Sinuosas de Akaza, para matar a este fantasma de Cuerdas Sinuosas, tres pilares deben trabajar juntos para tener la oportunidad de matar. O, el más fuerte de los pilares, Imejima Kyoumei, el más fuerte de los pilares, podría reprimirlo. Los pilares ordinarios se enfrentan solo a Akaza, las probabilidades de ganar no son altas y son extremadamente peligrosos. La forma más sensata es retirarse a tiempo y luego contactar con otros pilares para rodearlos y reprimirlos juntos. Solo, mirando el maldito suelo. Una nueva vida se perdió en manos de espíritus malignos como este, ver a los espíritus malignos frente a él matar más vidas frescas en el futuro y matar a más espadachines del equipo asesino de fantasmas. Si se retira, existe realmente la posibilidad de ponerse en contacto con otros pilares para rodear y reprimir a este fantasma maligno. Así como puede retroceder cuando conoce el peligro, ¿cómo puede el espíritu maligno no retroceder cuando percibe el peligro? Con los ojos levantados, su mano acarició suavemente el borde de Nichirin Blades. La hoja afilada brillaba tan fría como la escarcha a la luz de la luna. Dado que es un pilar, el escudo de la generación más joven es una cuestión de rutina, y dado que es un pilar, como pilar del equipo asesino de fantasmas, si se enfrenta a espíritus malignos, elige huir. Entonces, ¿qué pensará la generación más joven? Incluso el pilar solo puede escapar, entonces, ¿qué pasa con los espadachines ordinarios? ¿Todavía pueden tener la confianza para enfrentarse a los malos espíritus? Por lo tanto, ser un pilar también significa que no hay elección. Y, su pilar ha sido bastante abandonado. En el equipo dirigido por su columna, su columna más fuerte sigue viva. El pilar que se suponía que era el escudo en la parte posterior todavía está vivo. Y los jóvenes que deberían ser protegidos por él han sido dañados, ¿cómo podría él, siendo un mayor, escapar avergonzado? Por no mencionar, todavía no he jugado y no está claro quién ganará y quién perderá. Casi al segundo siguiente, la figura de Rengoku Kyuhurou desapareció y reapareció al lado de Akaza. Aliento de fuego. Tipo segundo, Rishin Jantian. Nichirin Blades cortó de abajo hacia arriba, y las hojas parecieron emitir un fuego furioso en un instante, como para derretir todo lo que las bloqueaba. Ah. Akaza se burló, estiró la palma de su mano y agarró a Nichirin Blades. Pero él quería recoger Nichirin Blades con sus propias manos. Grieta. La hoja afilada cortó la mitad del brazo de Akaza y, al continuar, pareció cortar todo el brazo de Akaza. Pero en este momento crítico, Akaza se alejó a tiempo, y la figura se retiró rápidamente para evitar que el brazo fuera cortado de forma segura. Buscando flores. La figura cayó al suelo, Akaza bajó la cabeza y miró el brazo que estaba casi cortado, pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca en este momento. Al final, todavía subestimó a Rengoku Kyuhuro y trató de levantar la espada del oponente con sus propias manos. El oponente es mucho más fuerte de lo que imaginaba, y las hojas de Nichirin del oponente son más afiladas de lo que imaginaba. Después de todo, con la fuerza con la que ha templado su cuerpo durante muchos años, no es tan fácil para una espada común cortarle el brazo. Esto requiere no solo fuerza, sino también una cuchilla lo suficientemente afilada. Obviamente, Rengoku Kyuhuro no solo tiene una fuerza sobrehumana, sino que también las hojas de Nichirin en su mano son afiladas de primera clase, de lo contrario, no es que el oponente haya usado las hojas de Nichirin para cortarle el brazo, sino que le quitó las hojas de Nichirin al oponente. 0, 0. La otra parte es más difícil de tratar de lo esperado, y es mucho más difícil. Pero más aún. Cuanto más emocionado está. Tal oponente es realmente feliz. Use su mano sana para sujetar el brazo cortado que estaba casi roto. La herida era solo un simple contacto, y en la herida, un gran trozo de carne y sangre se retorcía, y pronto, la herida se recuperó por completo. Tu cuchillo es realmente bueno. Akaza levantó el brazo, lamió la sangre que quedaba en su brazo y sonrió. Ante los elogios de Akaza, el rostro de Rengoku Kyuhurou no mostró ninguna alegría, sino más serio. El último cuarto de luna es de hecho lo suficientemente poderoso. La mirada de Rengoku Kyuhurou recorrió el lugar donde la herida de Akaza había sanado. La herida que cortó con las hojas de Nichirin se había curado por completo. Rengoku Kyuhurou comprende naturalmente el poder curativo de los fantasmas, pero ha matado a tantos fantasmas, pero nunca ha visto un poder de autocuración tan poderoso. Después de todo, no importa cuán poderoso sea el poder de autocuración, tomará tiempo curar la herida. Pero la herida de la otra parte se recuperó casi por completo en solo una fracción de segundo. Una capacidad de recuperación tan poderosa es más fuerte que cualquier fantasma malvado que haya visto. Además, a pesar de la breve pelea de hace un momento, también tenía una comprensión clara de la fuerza de Akaza. El yo actual teme no ser el oponente de Akaza. Pero, ¿no tienes la oportunidad de derrotar al oponente? Él no lo cree así. Yo mismo, no es que no haya posibilidades. Rengoku Kyuhurou miró al otro lado. La otra parte no quería comérselo con tanta urgencia, pero ahora pasa más tiempo hablando. Si puedo retrasar hasta el amanecer, el momento en que sale el sol, ¿no lo haré? Justo cuando este pensamiento apareció, Rengoku Kyuhurou lo apagó. No era que Rengoku Kyuhurou no quisiera hacer esto. Si pudiera retrasar hasta el amanecer y matar al oponente en el momento en que saliera el sol, encontraría al 100% una manera de retrasarlo. Pero, obviamente, los fantasmas malvados no son idiotas sin coeficiente intelectual, si depositan sus esperanzas en esto, son realmente estúpidos. Verdaderamente confiable. Rengoku Kyuhurou apretó el mango de la espada en su mano, y él era el único que realmente dependía de sí mismo. Me gusta desafiar a los fuertes, eres muy bueno, pero es un poco peor. J-050 Uozu miró a Rengoku Kyuhurou, quien sostenía el mango del cuchillo con fuerza y... Se quedó en silencio. ¿Si? Rengoku Kyuhurou levantó la cabeza y apuntó la punta de su cuchillo al suelo rojo de sangre. Entonces, ¿por qué matarlos? Ellos, para Akaza, son todos débiles, ¿por qué matarlos? ¿Es esto lo que debería hacer un hombre fuerte? ¿No cree que estos jóvenes asesinados por Akaza tomen la iniciativa de dispararle a Akaza? Es imposible ser tan imprudente, sabiendo cuán grande es la brecha entre unos y otros, pero también teniendo el comportamiento de enviar la muerte. Ellos... Akaza miró la sangre en el suelo. Son, demasiado débiles, y quedarse aquí solo dificultará nuestra conversación a continuación. Jerge, no tengo nada que hablar contigo, diablos, ¿verdad? Solo hay odio entre humanos y demonios. ¿Si? Akaza se encogió de hombros, mostrando una expresión que no le importaba mucho. No me importa si lo odio o me gusta, solo me importa si la otra parte es lo suficientemente fuerte. Después de hablar, apretó el puño. El ser humano es una criatura muy débil, como tú. La voz se detuvo levemente. Ya eres el ser humano más fuerte que he visto. Si estás dispuesto a convertirte en un fantasma, definitivamente serás más fuerte. En este momento, las pupilas doradas de Akaza se llenaron de anticipación. ¿Cómo convertirte en un fantasma, como yo, volverte más fuerte, tal vez, en el futuro, tendrás la oportunidad de derrotarme? ¿Convertirme en un fantasma? Rengoku Kyuhurou miró a Akaza y sacudió la cabeza. Convertirme en un fantasma, esta triste criatura, nunca pensé en eso. Es realmente una lástima, a pesar de que es solo una pelea simple, no he visto a un oponente formidable como tú en mucho tiempo. El Doki en tu cuerpo obviamente se ha templado mil veces. Si te conviertes en un fantasma, definitivamente será muy fuerte ¿no quieres volverte más fuerte? La venganza del oponente alcanzó incluso levemente el reino más alto, e incluso él tuvo que concentrar toda su mente antes de poder notar el ligero cambio en la venganza del oponente, y probablemente no estaba lejos del último rastro. No se había encontrado con un hombre tan fuerte en mucho, mucho tiempo. A lo largo de los años, ha estado buscando constantemente oponentes a los que desafiar, pero rara vez se ha encontrado con una persona tan fuerte cuyo espíritu de lucha esté a punto de alcanzar el reino supremo. Quizás, a través de la otra parte, uno mismo también pueda tocar ese estado límite. Alcanzando el límite que puede alcanzar un fantasma, un estado más fuerte. En la actualidad, solo Kibutsuji Muzan, el ancestro del fantasma, puede alcanzar el límite de los fantasmas. Había tratado de obtener este enfoque de límite de Kibutsuji Muzan. Aunque Kibutsuji Muzan está dispuesto a decírselo, la premisa es que puede ayudarlo a encontrar la flor Cian. ¿Cuándo podré encontrar la flor Cian del otro lado para él y cuándo le diré cómo el fantasma debe atravesar el límite? Pero desafortunadamente, él y otros espíritus malignos han estado buscando la flor azul del otro lado durante muchos años, pero no ha obtenido ninguna noticia sobre la flor azul del otro lado. Ese tipo de flor no parece existir en este mundo en absoluto. En un momento, Akaza incluso pensó que Kibutsuji Muzan estaba buscando deliberadamente una razón para no decírselo, pero miró la búsqueda minuciosa de Kibutsuji Muzan durante tantos años. Quizás, la flor Cian del otro lado no es inexistente. Incapaz de encontrar una manera de romper el límite de Kibutsuji Muzan, Akaza tuvo que descubrirlo por su cuenta. A través de estos años de desafiar constantemente a los fuertes, también tuvo una sensación de desmayo. Toque el límite de los fantasmas. En la medida en que Kibutsuji Muzan pueda alcanzar al ancestro fantasma, rompiendo el límite de los fantasmas, incluso si Nichirin Blades le corta el cuello, no morirá. La distancia real es perfecta, y solo existe la debilidad de la luz solar. Y en el cuerpo de Rengoku Kyuhurou, vio esta oportunidad, pudo sentir el poderoso douki del oponente, que es un tipo de douki que ha sido probado y probado, al igual que su propio douki. Por supuesto, no le sorprendería demasiado si fuera solo el douki el que ha sido templado y refinado. A lo largo de los años, ha desafiado constantemente a los fuertes, y no hay nadie que tenga un douki más fuerte que Rengoku Kyuhurou. Pero ninguna de estas personas puede alcanzar el nivel en el que incluso él necesita estar extremadamente atento para percibir los cambios sutiles en el douki del oponente. Debes saber que cuanto más fuerte sea el douki, más intensos serán los cambios en douki y más fácil será de percibir. Pero la otra parte obviamente tiene un douki muy poderoso, pero puede estar contenido en el cuerpo. Aunque el douki se dispersa ocasionalmente, es extremadamente sutil. Obviamente, esto se debe a que el acerki del oponente está a punto de alcanzar un cierto nivel de perfección. Incluso más allá de su propio control sobre el douki. Akaza ni siquiera entendió cómo la otra parte pudo alcanzar este nivel. Incluso él no puede hacer eso. Tal vez, la otra parte no está lejos del reino más alto que los humanos pueden alcanzar. Este es el llamado mundo transparente. El reino más alto que se puede alcanzar solo después de trabajar duro y soportar el dolor. Esto hizo que Akaza mirara a Rengoku Kyuhurou aún más con admiración. Así que, Akaza realmente quiere que Rengoku Kyuhurou se convierta en un fantasma como él. En opinión de Akaza, los seres humanos son demasiado frágiles y débiles. Creo que aún deberías pensarlo otro 1, 5. Akaza dijo con seriedad. Los humanos son demasiado débiles para convertirse en fantasmas, y tú te volverás más fuerte, incluso más fuerte que yo. Rengoku Kyuhurou levantó los ojos y se miraron. Creo que todavía no entiendes cuál es mi identidad. Yo soy Yanzu, el pilar de llamas del escuadrón asesino de demonios, de la familia Rengoku de cazadores de demonios, pilar de llamas Rengoku Kyuhurou. 99. En cualquier caso, no puedo convertirme en un fantasma. Mientras ajustaba constantemente su respiración, dijo con calma. No entiendes a los humanos en absoluto. Fantasma malvado, no puedes entender a los seres humanos, seres humanos, dos palabras, y no es un insulto que tú, un fantasma malvado, puedas medir. Sintiendo el creciente impulso de Rengoku Kyuhurou, Akaza sonrió. ¿En serio? Entonces te dejaré entender que los espíritus malignos son terribles. Una luna brillante cuelga en el oscuro cielo nocturno. Sumu estaba de pie en el techo, y la luz de la luna blanca caía sobre el sombrero negro, como si estuviera manchado con una fina capa de escarcha. Sus ojos miraban a lo lejos. Frente. Rengoku Kyuhurou está luchando ferozmente contra Akaza. Como el pilar del equipo Ghost Slayer, Rengoku Kyuhurou es un nuevo pilar pero no débil. 3. Incluso fuerte. Pero en comparación con el Akaza de tercera línea de duel de Kizuki, todavía está muy por detrás. Aunque con su visión actual, no puede espiar la realidad específica de los dos. Pero a juzgar por la mirada que Akaza muestra ocasionalmente, Akaza no muestra su verdadera forma de lucha. Por supuesto, no es que Akaza no usara toda su fuerza, sino que Akaza no parecía querer matar a Rengoku Kyuhurou. Cuando una persona no tiene la intención de matar en su corazón, sus ataques naturalmente evitarán muchos lugares mortales, y su fuerza no podrá realmente ejercerse por completo. Pero aún así, Rengoku Kyuhurou aún perdió ante Akaza. Tal vez, en términos de fuerza y velocidad, Rengoku Kyuhurou ya no es más débil que Akaza, y tiene más método de respiración como apoyo, lo que puede hacer que el cuerpo de las personas mantenga un estado que exceda el límite humano durante mucho tiempo. Llegando al nivel de los fantasmas. El nivel de condición física. Pero las personas son personas después de todo. Eventualmente se cansará. Además, aunque Akaza restringió deliberadamente el método de ataque que mata directamente a Akaza, cada ataque inevitablemente hará que Rengoku Kyuhurou resulte herido. Por supuesto, Rengoku Kyuhurou también puede cortar a Akaza con Nichirin Blades durante este tiempo. Pero, desafortunadamente, el poder de autocuración de los humanos no se puede comparar con el de los espíritus malignos. Las heridas de Akaza siempre sanarán rápidamente, mientras que las heridas de Rengoku Kyuhurou solo se acumularán. El resultado final ya está condenado. Aunque en el fondo de su corazón, admira a Pillar of Flame Rengoku Kyuhurou, pero no se detiene allí. Este mundo se ha convertido en un espíritu maligno y está destinado a ser el enemigo de la otra parte. Solo observará en silencio la espada afilada que solo podría cortarlo por completo. Akaza bajó los puños y sus pupilas doradas miraron al oponente. Después de luchar durante tanto tiempo, el oponente era la potencia que esperaba. Luchando contra un hombre tan fuerte, podía sentir su sangre hirviendo, y cada vez que llegaba el peligro, la extrema sensación de peligro de su cuerpo lo excitaba. Pero ahora, Akaza miró al opuesto, Rengoku Kyuhurou, quien incluso se quedó estupefacto mientras las lesiones continuaban acumulándose. Rengoku Kyuhurou, conviértete en un fantasma, y... Después de convertirte en un fantasma, puedes seguir luchando conmigo. Akaza continuó invitando. Absolutamente imposible. Rengoku Kyuhurou, que estaba sacudiendo su cuerpo, respondió sin dudarlo. Al ver la negativa de Rengoku Kyuhurou, Akaza se quedó un poco en silencio. Después de mucho tiempo, sus ojos dorados se posaron nuevamente en el cuerpo de Rengoku Kyuhurou. ¿Sabes? Este espíritu de lucha en tu cuerpo obviamente ha sido templado y se ha acercado al reino supremo, pero ¿sabes por qué no has llegado al reino supremo? ¿Real reino supremo todavía? Tal vez incluso en esta vida 35, Rengoku Kyuhurou levantó la vista y miró a Akaza. Con los años, su fuerza ha ido mejorando, pero ahora ha llegado a un cuello de botella. Ya no se puede seguir mejorando. Parece estar restringido de alguna manera. ¿Por qué? Aunque son enemigos, Rengoku Kyuhurou todavía pregunta. ¿Por qué eres un humano, morirás, envejecerás, pero mientras te conviertas en un fantasma, puedes gastar más práctica para perfeccionarte y volverte más fuerte, 100 años, 200 años, nada de eso? Pregunta. Eventualmente te atravesarás a ti mismo y alcanzarás el reino supremo que nadie ha alcanzado jamás 35. ¿No quieres llegar al reino supremo? Conviértete en un fantasma, como yo, para encontrar una manera de volverte más fuerte. Rengoku Kyuhurou permaneció en silencio por un momento, su mano sosteniendo ligeramente la empuñadura de la espada. El llamado dominio supremo siempre se ha registrado en el Ghost Killing Team, pero desde que se estableció el Ghost Killing Team, solo hay una persona que realmente puede alcanzar este nivel. Eso es hace miles de años, como los dioses y budas que vivieron en el mundo. Después de eso, ningún espadachín del equipo Ghost Slayer pudo llegar a este campo nuevamente. Incluso el miembro más fuerte del equipo Ghost Slayer, Rock Pillarimeji Makyoumei, no ha llegado a este reino supremo. Reino supremo. Rengoku Kyuhurou suspiró, eso era lo que soñaban casi todos los samuráis. También es un espadachín y, naturalmente, también quiera llegar a ese nivel. Pero, también es un espadachín del equipo Ghost Slayer. Renunciar a la identidad humana. ¿Convertirse en un fantasma? Nunca pensó en eso. Rengoku Kyuhurou miró a caza en silencio. Aunque no quiero admitirlo, debo decir que los fantasmas son muy superiores a los humanos en términos de aptitud física, y de hecho se volverán más fuertes cuando se conviertan en fantasmas. 35. La voz se detuvo levemente, y sus ojos miraron a caza nuevamente, pero en este momento, era más una burla. Pero, conviértete en un fantasma. Es solo olvidar el pasado, olvidar el pasado e incluso olvidarte de ti mismo. A caza, a mis ojos, eres un hombre fuerte, un espíritu maligno más fuerte que yo, pero todavía te compadezco, ¿sabes quién eres? ¿Recuerdas tu pasado? Las pupilas doradas de a caza se encogieron ligeramente. Es tan lamentable que incluso te olvides de ti mismo. Rengoku Kyuhurou se tambaleó, pero se mantuvo erguido. Envejecer y morir, hacia la muerte. Rengoku Kyuhurou miró a caza. Estas son cosas por las que los seres humanos deben pasar, pero también es la belleza de los seres humanos como criaturas de vida corta. ¿Por qué algunas personas envejecen, y por qué algunas personas mueren? La voz de Rengoku Kyuhurou se suavizó un poco, pero 050 de repente se enorgulleció. Es por eso que se ve tan lindo, tan precioso, y el verdadero poder no es solo el poder físico. En ese momento, Rengoku Kyuhurou levantó la cabeza. Tengo valores completamente diferentes a los tuyos, no importa cuántas razones me des, no me convertiré en un fantasma. Entonces, ¿fuiste asesinado por mi fantasma? A caza se burló. Rengoku Kyuhurou parecía tranquilo. No lo entenderás, tu fantasma no puede entender. Comprender la responsabilidad de ser un pilar. Entender sus responsabilidades y creencias. Rengoku Kyuhurou siempre ha recordado lo que su madre le enseñó desde que pisó el camino de la caza de fantasmas. Nació más fuerte que los demás, nació para ganar en la línea de salida y debe usar su propia fuerza para ayudar a los demás y a los necesitados. Salvar a los débiles es la misión de los que nacieron fuertes. Este es su deber de realizar. Cuando mueras, los débiles que están protegidos por ti, la generación más joven ya no te recordará, y el tiempo siempre olvidará todo. A caza habló en voz baja. No necesito preocuparme por mi vida o mi muerte, como pilar como junior, no importa que pilar haga esto, no permitirá que se recojan nuevos brotes. Rengoku Kyuhurou parecía indiferente, y su aura alcanzó su punto máximo en este momento. Quizás, es el último fuego artificial que arde. Rengoku Kyuhurou no quiere convertirse en un fantasma, esta es su persistencia y persistencia. Eso es lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Se lo prometió a su madre y seguirá sus palabras. Es misión de los que nacen para ser fuertes ayudar a los débiles. Sentía que aunque muriera, vería a su madre. También puede preguntar tranquilamente a la dulce madre. Rengoku Kyuhurou está bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Todos lo hicisteis bien? Al pensar en esto, el cuerpo tembloroso se detuvo y un aura más fuerte brotó del cuerpo de Rengoku Kyuhurou. Es aterrador que todavía tengas mucho que hacer ahora. 35. Al ver a Rengoku Kyuhurou exudando un aura más fuerte que antes, Akaza no pudo evitar suspirar. Y en este momento, Rengoku Kyuhurou se ha movido, barriendo como una llama. Aliento de llama. Verdad profunda, nueve tipos, Rengoku. Llamas infernales empujaron hacia Akaza, las hojas girando alrededor de las llamas como un torbellino. Este es el significado último del aliento de llama. ¿Qué ataque tan dominante? Akaza elogió, pero también actuó muy rápido, golpeando a una velocidad más rápida, hubo un sonido violento de boom sónico en el aire, y el poderoso puño estaba envuelto en una ola de sombras de puños que parecían estar alineados en el mar. Ataque de Rengoku Kyuhurou. Los dos ataques extremadamente ardientes chocaron ferozmente. Una onda de aire invisible se extiende desde los dos a los alrededores. Ya fuera una roca o un árbol, todos volaron en este momento, y las ondas de aire altísimas chocaron entre sí como un tornado centrado en los dos, agitando todo a su alrededor y destruyendo todo a su alrededor. Otra poderosa explosión sonó. Las dos figuras volaron respectivamente. La figura de Akaza cayó pesadamente al suelo, sus brazos estaban ensangrentados y cayeron débilmente, y había llamas ardientes que seguían ardiendo en sus brazos, impidiendo que sus brazos sanaran rápidamente. Punto punto punto. Escupió una bocanada de sangre y su cuerpo quedó medio arrodillado en el suelo. En el duelo anterior, casi todos tenían la ventaja, pero esta vez, cayeron en desventaja. Estaba gravemente herido y esta vez tardará mucho en recuperarse. En términos generales, para los espíritus malignos, no importa cuán grave sea la lesión, se recuperarán rápidamente, sin mencionar para Akaza, el espíritu maligno que ha estado templando y templando su carne durante cientos de años. Las lesiones ordinarias se pueden recuperar casi al instante. Pero esta vez, mirando los brazos ensangrentados, eran como carne revuelta, aunque estas heridas son graves, no son nada para un fantasma como él. Dañar. Estas llamas impiden constantemente que sus heridas cicatricen. Hacía mucho, mucho tiempo que nadie me conducía a tal estado de vergüenza. 35. Akaza levantó la vista y miró al lado opuesto con una expresión complicada. Cuanto espero que la otra parte también se convierta en un demonio y se convierta en un demonio como yo, para que en el futuro haya una persona fuerte que realmente pueda luchar conmigo. Pero la situación del otro lado, ¿cuánto tiempo puede durar? Rengoku Kyou Juro en realidad estaba de pie en comparación con los golpes de Akaza en el suelo. De pie majestuosamente en su lugar. Sin embargo, la mano de Rengoku Kyou Juro que sostenía el cuchillo temblaba ligeramente, y se podía ver que la sangre de color rojo oscuro caía lentamente por el dorso de su mano, y finalmente, aterrizó en la hoja afilada, y finalmente goteó al suelo. ¿Wosh? En este momento, su respiración era tan intensa como un fuelle, y con la pesada respiración, Rengoku Kyou Juro ni siquiera podía mantener el estado de plena concentración. Respiración. Debes saber que mantener el estado de plena concentración. Respirando en todo momento, incluso si duermes, estarás completamente enfocado en el estado de concentración total. Respirar es la condición mínima para convertirse en pilar. Pero ahora, incluso el estado de mantener plena concentración. Respiración se ha roto, y es concebible lo gravemente herido que está Rengoku Kyou Juro en este momento. En este momento, ¿cuánto poder de combate hay? Akaza se levantó lentamente. Aunque la herida en su brazo ardía constantemente con llamas, lo que impedía la autocuración, las llamas que ardían en la herida del brazo se atenuaban lentamente y se extinguirían lentamente. En ese momento, con el poderoso poder de autocuración del fantasma malvado, puede recuperarse rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. Akaza miró a Rengoku Kyou Juro, el oponente, el primer ser humano capaz de realizar su ataque casi total de frente, y el primero en ponerlo bajo una fuerte presión. Pero Akaza entiende que la lucha entre los dos no es justa, y no tiene nada que ver con la fuerza de los dos, sino con la diferencia entre humanos y fantasmas. Los demonios poseen una fuerza física infinita, un superpoder de autocuración y son casi inmortales. Mientras sus cuellos no sean cortados por Nichirin Blades, son casi inmortales. Pero los seres humanos somos diferentes. Después de todo, la fuerza física de las personas tiene un límite. Las personas resultarán heridas, si están gravemente heridas, morirán. Si sangran demasiado, morirán. Si no pueden respirar, morirán. Si la otra parte es el mismo espíritu maligno que él, entonces realmente puede luchar consigo mismo de todo corazón. Conviértete en un fantasma como yo, y morirás si sigues adelante. 35. Solo al convertirte en un fantasma puedes matarme. ¿Cuál es el punto de luchar con mi vida por ti ahora, mientras no puedas cortarme el cuello con Nichirin Blades, sin importar cuánto daño me hagas? ¿Cuál es el punto? Diciendo eso, estiró su brazo. El brazo ensangrentado y casi roto que fue golpeado antes se ha recuperado un poco. Este es el poder de los fantasmas malignos, que es incomparable con los seres humanos. Rengoku Kyuhurou, que solo puede ser apoyado por un soplo de energía, ya no puede luchar. Simplemente agarró en silencio el mango del cuchillo con la mano. Nichirin Blades estaba clavado en el suelo, y su mano estaba agarrando con fuerza la empuñadura. Solo así no se dejaría caer al suelo. Porque, Rengoku Kyuhurou no sabe si podrá ponerse de pie después de caer al suelo. Solo así podrá mantenerse despierto y permanecer en estado de lucha hasta el momento de la muerte, Al ver a Rengoku Kyuhurou insistir tanto, Akaza permaneció en silencio durante mucho tiempo. También vi Rengoku Kyuhurou durante mucho tiempo. Confirmando que la otra parte no tiene ninguna intención de convertirse en un fantasma, suspirando levemente. Parece que realmente no quieres convertirte en un fantasma. Algo perdido, en el futuro habrá un hombre menos fuerte que pueda luchar. Entonces deja que termine. 35. Akaza suspiró levemente, el impulso en su cuerpo se condensó en este momento. Déjame terminar todo por ti decentemente. Morir en el camino de la caza de fantasmas. Presumiblemente, eso es lo que quieres también. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de moverse, Akaza giró la cabeza bruscamente y miró a lo lejos. Una luna de plata cuelga alto. Un hombre con una máscara Tengu apareció detrás de él en algún momento, arrastrando una espada en su mano. La hoja de la hoja se escapa como una luz ondulante de agua. Una espada que era tan suave como el agua pero tan dura como el hierro cortó hacia él. Una espada ondulante cayó. Akaza agitó sus puños, y los puños que él había templado estallaron con una capa de luz plateada. Auge. Las colisiones fuertes producen secuelas violentas. La figura de Akaza cayó unos cientos de metros y se tambaleó varios pasos antes de levantarse. Un par de pupilas doradas miraron al anciano que apareció de repente y lo cargó. Debajo de la horrible máscara Tengu hay un par de ojos viejos y agudos. Columna de agua. Urokodaki Sakonji. Un famoso cazador de fantasmas. Los puños se apretaron levemente y el oponente mostró la fuerza de Rengoku Kyuhurou, quien no pudo bajar. Incluso más fuerte. Dándole una mayor sensación de crisis y picadura. Solo una pena. Este pilar es viejo. El declive es inevitable. En la competencia de puro poder de combate, ya ha comenzado a ir cuesta abajo, y no tardará mucho. Por supuesto, aún así, los ojos de Akaza mostraban una mirada extremadamente solemne. La habilidad mostrada por el oponente es más fuerte que la de pillar of flame Rengoku Kyuhurou. ¿Están los dos pilares uniendo fuerzas? Pensando en esto, no pude evitar sentirme un poco emocionada. Involuntariamente, Akaza miró al pilar de llamas Rengoku Kyuhurou 050. En este momento, el hombre apenas de pie con el pelo rojo fuego estaba siendo sostenido por dos personas. Una adolescente con una máscara de zorro sonriente con flores azules. Un hombre con una máscara de zorro con cicatrices en las comisuras de la boca. Son los dos discípulos de columna de agua Urokoraki Sakonji, Makomo y el conejo equivocado. Para Makomo y Duron Rabbit, este es su primer encuentro con Ghost of Winding Strings. El aura poderosa mostrada por Akaza los asustó mucho en sus corazones, e incluso involuntariamente generó algo de miedo. Fuertes pilares como flame Pillar Rengoku Kyuhurou no son oponentes, entonces, ¿puede su maestro Urokoraki Sakonji vencerlos? Si estuvieran en su apogeo, naturalmente tendrían confianza en su maestro Urokoraki Sakonji, pero después de todo, el maestro era muy viejo, y si no fuera hasta ahora, no estaría en un estado semirretirado. Si los maestros no son los oponentes de Akaza, ¿qué pasa con ellos? El pensamiento no pudo evitar inundar sus corazones. ¿Tienes miedo? Rengoku Kyuhurou sonrió como si sintiera las emociones de Makomo y Zuo Rabbit. A pesar de que ha sufrido una lesión tan grave, todavía parece disipar la neblina en los corazones de Zuotu y Makomo como una llama. No tengas miedo. 99. Manteniendo ligeramente presionada la empuñadura de la espada, Makomo y Kuro Rabbit hablaron al unísono. Sin embargo, Rengoku Kyuhurou pudo ver el corazón tembloroso de Makomo sosteniendo nerviosamente la empuñadura de su espada cuando estaba hablando con Zuo Rabbit. Después de todo, estos dos jóvenes todavía están un poco asustados. En los dos, parecía verse a sí mismo en el pasado. Cuando se enfrentó a un fantasma por primera vez, era como ellos dos, preocupado, asustado y asustado. Pero al final, tomó el cuchillo. Yo solía ser cobarde. No pudo evitar acariciarse el pecho, miró a los dos jóvenes y dijo en voz baja. No importa lo fuerte que te golpeen por tu cobardía e inutilidad, te quemarás el corazón, apretarás los dientes y seguirás adelante, incluso si te detienes y te pones en cuclillas, el flujo del tiempo no puede detenerse para ti, y el tiempo no puede acompañarte para soportar el dolor. Por favor, Rabbit y Makomo no pudieron evitar sacudir sus cuerpos, y sus corazones temerosos y confundidos se calmaron gradualmente en este momento. Rengoku Kyuhuro se liberó del apoyo de Makomo y Sabito, dio un paso adelante, puso su mano en la empuñadura de las espadas Nichirin y miró a Akaza con ojos ardientes. Uno después del otro. Una columna de agua y una columna de fuego. Incluso como los tres primeros, en este momento, Akaza tiene una amenaza extremadamente poderosa en su corazón. Pero cuanto más, más emocionado está su corazón. Le gusta luchar contra los fuertes y le gusta este sentimiento peligroso. Solo cuando lucha contra una persona tan fuerte una y otra vez, en este tipo de peligro, puede volverse más y más fuerte. Entonces, Akaza nunca tuvo la más mínima mentalidad de retirada. CBBF, en la distancia, Sumu miró la escena frente a él con mucha calma. El poder de Akaza lo sorprendió, pero eso fue todo. En el futuro, tiene la confianza para superarse mutuamente. Pero ahora, levantó la cabeza. La batalla ha estado hirviendo a fuego lento hasta ahora, y no está muy lejos del amanecer. Akaza, ¿quiere seguir luchando? Levantó la cabeza y de repente abrió la boca. Akaza giró la cabeza bruscamente y miró a Sumu. La otra parte lo llevó aquí. No es esta escena lo que esperaba la otra parte. Aunque estaba algo molesto por haber sido utilizado, ser capaz de luchar contra los fuertes era exactamente lo que quería. Entonces, Akaza realmente no tiene muchos espíritus malignos hacia Sumu en su corazón. Y no fue hasta ese momento que Rengoku Kyuhurou notó la existencia de Sumu. El sombrero de bambú negro cubría su rostro y todo su cuerpo parecía un espíritu maligno envuelto en ropa negra. Resultó que la otra parte era del mismo tipo que Akaza. De repente, como si pensara en algo, los ojos de Rengoku Kyuhurou se entrecerraron levemente, como si un rayo de fuego estuviera a punto de estallar desde el espacio reducido. Comprendió que este fantasma malvado era exactamente lo que estaba buscando todo el tiempo, el fantasma malvado que mató al equipo Nanjing Yu. Urokoraki Sakonji también miró, y el fantasma maligno frente a él probablemente era el que dijeron Makomo y Zuro Rabbit. Originalmente se supuso que la otra parte podría ser Kibutsuji Muzan, el ancestro fantasma que no ha aparecido en muchos años. Pero ahora, mirando la actitud de Akaza hacia eso, parece que no. Sin embargo, si solo fuera un espíritu maligno ordinario, ¿cómo podría mostrar tal estado de indiferencia frente a los tres primeros como Akaza? Debes saber que la diferencia de fuerza entre los fantasmas malvados también significa la brecha entre el estado de cada uno. Los fantasmas débiles inevitablemente mostrarán cobardía y humildad frente a los poderosos fantasmas malvados. Pero el fantasma malvado frente a él no lo hizo, pero parecía muy tranquilo, lo que parecía ser diferente de los fantasmas malvados ordinarios. Junto con algunas de las observaciones anteriores, Urokoraki Sakonji notó débilmente que el fantasma malvado frente a él podría ser un poco especial. Esto tiene algo de sentido. Resulta que él es realmente un demonio. 35. Zuotu y Makomo miraron a Sumu con expresiones complicadas. Antes, el maestro les dijo con certeza que la otra parte debería ser un fantasma maligno. Aunque creían en el maestro, siempre hubo algunas dudas en sus corazones. Pero ahora, conociendo la identidad de la otra parte, de hecho es un verdadero fantasma malvado. Esto hizo que ambos se sintieran complicados. Sumu ignoró el corazón de todos, pero levantó la cabeza rotundamente, miró al cielo y continuó diciendo con calma. Akaza, ¿quieres seguir luchando? Akaza entrecerró sus pupilas doradas y le dio a Sumu una mirada indiferente. ¿Por qué, quieres detenerme? Sacudió su cabeza. Todavía miraba el cielo oscuro. Solo quiero decirte que ya casi amanece. Los espíritus malignos que se esconden en la oscuridad no pueden ser bañados por la luz del sol. Los espíritus malignos que se esconden en la oscuridad no pueden ser bañados por la luz del sol. Sumu levantó los ojos y miró el cielo nocturno. La luna brillante y las estrellas trajeron un rayo de luz a la noche apacible. Pero la suave luz de la luna nunca podrá reemplazar el calor del sol. Akaza, que estaba emocionada por seguir luchando, de repente se quedó en silencio. Como un fantasma malvado, siento lo mismo. Para los humanos comunes, es muy común bañarse al sol, pero para los fantasmas malvados, nunca será posible. En este momento, el espíritu de lucha ardiente también disminuyó mucho, al igual que Sumu, miró hacia el cielo estrellado. Todavía queda algo de tiempo antes del amanecer, cuando cae el sol, y puede continuar luchando contra Urokoraki Sakonji y Rengoku Kyoujurou durante este tiempo. Le gusta este tipo de lucha contra los fuertes. Pero, no significa que sea irracional. Estas dos personas no son débiles, si en la próxima vez no pueden resolverse antes del amanecer, entonces, ¿qué los saludará? Casi no tarda un segundo en entender, siendo arrastrado por la otra parte hasta el amanecer, expuesto al sol. Después, fue asesinado. Sé el primero en morir en el molino de viento en cientos de años. A Sumu no le importaba lo que Akaza estaba pensando en ese momento, y después de decir estas palabras, toda su figura brilló y cayó en la oscuridad detrás de él. Luego, algunos parpadeos desaparecieron por completo de la vista de todos. En estos días, siempre ha sentido que alguien está siguiendo su rastro, por lo que, con las flores de castaño cayendo, Chanel nunca se detiene demasiado en un solo lugar. Pero aún así, la sensación de peligro que persiste en su corazón no ha desaparecido. Probablemente entendió que desde el momento en que mató al equipo de cazadores de fantasmas de Nanjing Yu, fue atacado por el equipo de asesinos de fantasmas. Simplemente no esperaba que el que lo miraba fuera Rengoku Kyou-Hurou del equipo Demon Slayer. Es posible que si Akaza no se siente atraído, Rengoku Kyou-Hurou lo persiga poco después. Lo que le espera. Lo tenía muy claro por dentro. Con su fuerza actual, está lejos de ser un oponente de Pillar, y su final solo será como esos fantasmas malvados asesinados por cazadores de fantasmas, Rengoku Kyou-Hurou le cortará el cuello y morirá por completo. Así que, después de llegar a este pueblo y descubrir la existencia de Duel Bekizuki. 3. Trató de atraer a Akaza, y por ello, no dudó en quedarse en este pueblo por varios días. Efectivamente, como esperaba, cuando aparecieron Duel Bekizuki y Akaza, la atención de estos asesinos de fantasmas se centró casi por completo en Akaza. Después de todo, en comparación con los tres primeros de Duel Bekizuki, no es más que un mero fantasma evolutivo. A continuación, me temo que estas personas no tendrán la energía para molestarlo. Susurró en silencio en su corazón. Volver. Ojos escarlata debajo del sombrero mirando a lo lejos. Hay una luz de cuchillo, un poderoso sonido de explosión. Incluso si está muy lejos, todavía se puede escuchar débilmente, lo que demuestra que Akaza ya ha luchado ferozmente con Urokoraki Sakonji y Rengoku Kyou-Hurou. Frente en alto. Eché otro vistazo a la luna brillante que colgaba en el cielo, no muy lejos del amanecer. Ya le había recordado a Akaza. Incluso si le gusta pelear con los fuertes, pero puede vivir tantos años y no ser asesinado por el equipo asesino de fantasmas, Akaza no puede ser una persona estúpida e ignorante. Sigan luchando, me temo que Akaza se asegurará de matar a Pillar of Flamme Rengoku Kyou-Hurou y Pillar of Butter Urokoraki Sakonji antes del amanecer. Oh, Akaza seguramente se deshará de Rengoku Kyou-Hurou y Urokoraki Sakonji cuando llegue el amanecer. Pero estos, para Sumu, no son importantes. No le importaba la vida o la muerte de Akaza. La figura saltó, cayó por la ventana, entró en la habitación y fue recibida por la flor de castaño que cayó en sus brazos como un pollito. Palmeó suavemente al igual uro. Chanau levantó ligeramente la cabeza, Kochou-Chanau y Kochou-Shinobu tampoco estaban dormidos, mirándolo en silencio. Obviamente, salió tarde en la noche y no ha regresado, y en la distancia, hubo una feroz explosión en la dirección del sur yudojo, lo que hizo que Kochou-Kanae y Kochou-Shinobu se preocuparan un poco. Como espíritu maligno, está preocupado por su seguridad por tres seres humanos. Este extraño sentimiento persiste en el corazón de Sumu. Empaca y sal de aquí inmediatamente. Habló en voz baja. Kochou-Kanae y Kochou-Shinobu asintieron y comenzaron a empacar rápidamente. Originalmente, no tenían demasiadas cosas y las empacaron rápidamente. Vamos punto, abrió la ventana y miró hacia el sur yudojo, donde todavía se producían violentas explosiones de vez en cuando. Me temo que Akaza todavía está allí luchando contra Rengoku-Kyu-Jurou y Urokoraki Sakonji. Sí, señor. Kochou-Kanae y Kochou-Shinobu saludaron, saltaron por la ventana con Sumu y caminaron hacia la noche oscura frente al sur yudojo. Caminar en la oscuridad. Kochou-Kanae y Kochou-Shinobu simplemente siguieron los pasos del señor Kochou en silencio. Aunque había demasiadas dudas en sus corazones, ninguno de los dos preguntó. El ambiente estaba tranquilo, y sólo el sonido de pasos nítidos se podía escuchar de vez en cuando en la noche oscura. Punto punto punto. Un fuerte sonido de explosión vino de la dirección del sur yudojo nuevamente, y una llama que parecía elevarse permaneció en el aire. Para flores. Las pocas personas que caminaban en la oscuridad no pudieron evitar detenerse. Señor, ¿qué pasó allí? Finalmente, Kochou-Shinobu, que estaba un poco inquieto, no pudo evitar preguntar. Había estado llena de dudas durante mucho tiempo, pero tenía miedo de la severidad del señor y no se atrevía a preguntar, pero ahora, ya no podía contenerse. The Ghost Slayer está estrangulando a los espíritus malignos. Sumu miró con calma en dirección al sulidojo, y los ruidos violentos todavía venían de allí de vez en cuando, incluso si estaba muy lejos, todavía se podía escuchar. Es concebible cuán intensa fue la batalla allí. Señor, ¿vamos a ayudar al equipo asesino de fantasmas a matar al fantasma malvado? Los ojos de Kochou-Shinobu se iluminaron. ¿Cuál es el propósito de aprender del maestro, no solo decapitar a los espíritus malignos, al igual que escuchar al equipo de matar fantasmas decapitar a los espíritus malignos? Kochou-Shinobu está muy emocionado y ya está ansioso por intentarlo. Cero, cero. Al escuchar las palabras de su hermana, los ojos de Kochou cambiaron ligeramente. A diferencia de su hermana, conocía la verdadera identidad de su marido. Cuando su hermana dijo tales palabras, no sabía lo que pensaría su esposo. Me temo que yo también me enfadaré. Incapaz de contenerse, tiró de la mano de su hermana. Y la flor de castaño cayó en los brazos de Sumu. Chana y entrecerró los ojos levemente y miró a Kochou-Shinobu. Después de un tiempo, la flor de castaño cayó. Chanel cerró sus hermosas pestañas y hundió la cabeza en el malvado tío. En los brazos. Nadie sabía lo que caían las flores de castaño. Chanel estaba pensando. Punto punto punto. Kochou-Shinobu miró a su hermana que sostenía su mano con insatisfacción y no entendía por qué su hermana le impedía decir lo que quería decir. Sumu miró a Kochou-Shinobu a la ligera. ¿Qué piensas, con tu habilidad, qué puedes hacer cuando vas allí? Siguiendo al señor, ninja ha aprendido mucho y se ha vuelto muy poderoso. 55. Kochou-Shinobu no pudo evitar defenderse en voz baja. ¿D.J.? Una mueca salió de debajo del sombrero, lo que hizo que la cara de la niña se pusiera roja, sintiendo que su esposo la menospreciaba. Si crees que puedes vencerme, adelante. Sumu solo miró a la chica a la ligera. Entonces el señor, el señor es tan poderoso, también puede matar espíritus malignos. No me atrevo a ir allí, si quieres ir, solo ve. Sumu miró en dirección a su lidojo con una mirada débil y luego miró profundamente a Kochou-Shinobu. Giro de vuelta, sosteniendo las flores de castaño, Chanel siguió caminando hacia las oscuras profundidades. Kochou-Shinobu con frecuencia giraba la cabeza para mirar en dirección al suryudojo, pero al final, su hermana lo jaló y siguió los pasos del señor. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Akaza finalmente abandonó la lucha una hora antes del amanecer y comenzó a huir. Urokoraki Sakonji une fuerzas con Rengoku Kyuhuro para detener a Akaza y matar a Akaza cuando cae el sol. Pero uno que resultó gravemente herido y que pudo luchar hasta el día de hoy solo está colgando en su corazón. Uno ya es viejo, en un estado semirretirado, y su fuerza física y energía ya no están en su punto máximo. ¿Cómo puedes realmente detenerlo? Aunque hizo todo lo posible, al final solo hirió gravemente a Akaza e hizo huir al oponente. ¿Wosh? Mientras Akaza huía, Rengoku Kyuhuro se puso en cuclillas en el suelo con su espada en la mano, respirando rápidamente, la mano que sostenía la espada temblaba ligeramente y el patrón de llamas que representaba el pilar de llamas ya estaba teñido de rojo con sangre. A su lado, Urokoraki Sakonji no resultó herido, pero la mano que sostenía la espada temblaba ligeramente. Él está envejeciendo. El nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son los principios del ser humano, que no se pueden eludir. Incluso si practicas el método de respiración, inevitablemente envejecerás gradualmente y te volverás más débil. Además, a lo largo de los años, su 050 ha estado durante mucho tiempo en un estado semirretirado, y su energía principal también se ha centrado en cultivar la sangre fresca del equipo asesino de fantasmas. Ha pasado mucho tiempo desde que experimentó una batalla tan feroz. Punto punto punto. Se escuchó el sonido de caer al suelo, pero Rengoku Kyuhurou ni siquiera tenía la fuerza para ponerse en cuclillas con su espada, y cayó directamente al suelo. Urokoraki Sakonji se adelantó apresuradamente para comprobarlo. Aunque sabía que Rengoku Kyuhurou resultó gravemente herido durante la batalla anterior, ahora me di cuenta de lo mucho que sufrió el oponente. Hay cicatrices en todo el cuerpo, y en el pecho, hay una marca de garra con carne y sangre profundas, y casi no hay carne ni sangre intactas en todas partes. Si no fuera por Rengoku Kyuhurou, quien nació con un cuerpo que superó la fuerza de la gente común y ha seguido fortaleciéndose a lo largo de los años, me temo que en este momento. Pensando en esto, Urokoraki Sakonji también saludó apresuradamente a Makomo y al conejo equivocado, y comenzó a tratar a Rengoku Kyuhurou. Luego, tengo que contactar con otros pilares, y finalmente encontré una bobinadora. Si es posible, debo hacer mi mejor esfuerzo para estrangular al oponente. En cuanto a Sumu, no queda mucha energía para lidiar con él. Después de todo, un poderoso espíritu maligno como Akaza, que es el tercero de los mejores, no puede tener la oportunidad de matarse entre sí a menos que los tres pilares unan sus fuerzas, y si un solo pilar se encuentra con el otro lado, solo lo hará. Ser asesinado por el otro lado. Final. A menos que Imeji Makyoumei, el pilar más fuerte entre los pilares, haga un movimiento. Pero, los fantasmas malvados no son tontos, es imposible ver múltiples pilares uniendo fuerzas y chocarán contra ellos estúpidamente, ni sabrán que no son oponentes y no escaparán. Un extremo de la cuerda es suficiente para que el equipo de Ghost Slayer gaste mucha energía. No queda mucha energía para continuar persiguiendo el rastro del malvado fantasma Sumu, sin mencionar que incluso el pilar que presidió la persecución del malvado fantasma Sumu resultó herido e inconsciente. Además, no he oído hablar de las acciones de adicción a la gente de Sumu, por lo que no pertenece al tipo de fantasma malvado que necesita mucha energía para ser estrangulado. Solo déjalo ir. Cueva oscura. Sumu se sentó con las piernas cruzadas, Kochou-chanau y Kochou-shinobu, cayeron flores de castaño. Chanau estaba descansando a su lado. Ayer, los tres apenas descansaron. En la primera mitad de la noche, estaban preocupados por la seguridad de Sumu, que no había regresado. En la segunda mitad de la noche, siguieron su camino. Encontraron esta cueva cuando el sol estaba a punto de salir. Kochou-chanau y Kochou-shinobu, quienes ya estaban muy cansados, comenzaron a descansar luego de limpiar un poco la cueva. Después de que Sumu miró la cueva, fijó sus ojos en su propia plantilla de maniquí. Nombre, Sumu, raza, cuende, vida útil, ilimitada, fuerza, fantasma de evolución, 28, 100, fantasma principal, fantasma de evolución, hilo inferior, hilo superior, ancestro del fantasma. Habilidad, cuerpo inmortal, pseudo, super curación, multiplicación de cuerpo, sombra dividida. Habilidades. Ninguna. Estado. Hambriento, micro, esclavizado. Punto de evolución. 9. Mirando los 9 puntos de evolución adicionales en la plantilla de personaje, era obvio que había matado a 3 espadachines del Ghost Killing Teama Noche. Esto hizo que los ojos escarlata de Sumu parpadearan ligeramente debajo del sombrero. No es una persona pedante, aunque tiene una buena impresión de los espadachines del equipo matafantasmas que siempre han protegido a los seres humanos y se han dedicado a acabar con los malos espíritus. Pero si puede mejorar su fuerza, no le importará decapitar a algunos espadachines del Ghost Killing Teama. Pero, pensar en, solo puede negar con la cabeza. Principalmente no es fácil, incluso más difícil que decapitar a los malos espíritus. Las acciones del equipo de matanza de fantasmas están solo en manos de Ubuyashiki Kagaya, el maestro del equipo de matanza de fantasmas. Los espadachines del Demon Killing Squad no sabían que iban a matar al demonio antes de hacerlo. Solo cuando llegue la tarea, el contacto se realizará a través de Send the Crow. Esto llevó al hecho de que los espadachines de Ghost Slyer no tenían el llamado asentamiento en absoluto. Por supuesto, todavía hay fortalezas, como la Casa de las Mariposas, que se usa para curar a los miembros del equipo. Pero la Casa de las Mariposas es extremadamente secreta y difícil de encontrar. A excepción de una fortaleza como Butterfly Dance, es imposible encontrar a los espadachines del Ghost Killing Teama. Después de todo, en el vasto mar de personas, nadie sabe quién es el cazador de fantasmas del Ghost Killing Teama. Seguramente, Sumu también puede atraer a los cazadores de fantasmas apareciendo en el camino. Pero esto es extremadamente peligroso. Cuando el equipo de matanza de fantasmas esté llevando a cabo la acción de decapitar al fantasma malvado, recopilarán la información del fantasma a través del ermitaño, y habrá un equipo especial para analizar la fuerza del fantasma malvado, a fin de enviar un equipo especial de cazafantasmas. Por lo tanto, una vez que se encuentren los rastros de los fantasmas malvados, los cazadores de fantasmas enviados por el equipo de matanza de fantasmas definitivamente tendrán la fuerza para completar la tarea de cazar fantasmas. Incluso enviarán pilares para completar misiones de caza de fantasmas. Además, acaba de deshacerse de la búsqueda del equipo asesino de fantasmas, ¿cómo podría volver a exponerse a la visión del equipo asesino de fantasmas? Al menos, si su fuerza no es suficiente para garantizar su propia seguridad, no provocará al equipo asesino de fantasmas. En comparación con los fantasmas malvados, el equipo de matanza de fantasmas es el más peligroso para él, porque todos los que pueden convertirse en cazadores de fantasmas, ya han hecho un buen trabajo en el camino de un cazador de fantasmas. Ese es un grupo de personas que realmente no temen a la muerte. Por supuesto, definitivamente habrá algunos cazadores de fantasmas que tendrán miedo, pero definitivamente no ocuparán la corriente principal. Por el contrario, es más fácil tratar con los malos espíritus. Después de todo, él y el fantasma malvado se pertenecen el uno al otro como fantasmas. Generalmente, aunque los fantasmas malvados tienen una relación de competencia entre sí, a menos que sea necesario, generalmente no se matan entre sí. Por supuesto, no es la amabilidad de las criaturas como fantasmas malignos. Después de todo, devorarse unos a otros puede aumentar su propia fuerza. Creo que muchos fantasmas malvados harán esto, pero porque hay pocos actos de devorarse unos a otros entre fantasmas malvados, es porque está estrictamente prohibido por Kibutsuji Muzan. Sin embargo, a pesar de que Kibutsuji Muzan está estrictamente prohibido, todavía sucede que los espíritus malignos se devoran entre sí. Sin embargo, mientras los espíritus malignos se comprometan a dar un paso más, nunca devorarán a otros espíritus malignos. Después de todo, cuando los espíritus malignos devoran a cierto ser humano y su fuerza alcanza un cierto nivel, ya no pueden confiar en devorar humanos para aumentar su fuerza. En este momento, solo al obtener la sangre de los ancestros fantasmas como un regalo de Kibutsuji Muzan, se puede mejorar aún más la fuerza. Y en ese momento, cuando Kibutsuji Muzan descubra que has devorado a otros espíritus malignos, el final será evidente. Pero la mejora de su fuerza no requiere el 1,5 de sangre de Kibutsuji Muzan, por lo que para él, decapitar al fantasma malvado es la forma más segura. Con la mente despejada, Sumu también bajó ligeramente los ojos y miró el punto de evolución del panel de personajes. Sin dudarlo, inmediatamente se agregaron puntos de evolución a la fuerza. Nombre, Sumu, raza, puende, vida útil, ilimitada, fuerza, fantasma de evolución, 37, 100, fantasma principal, fantasma de evolución, hilo inferior, hilo superior, ancestro del fantasma. Habilidad, cuerpo inmortal, pseudo, supercuración, multiplicación de cuerpo, sombra dividida. Habilidades, ninguna, estado, hambriento, micro, esclavizado. Cuando el punto de evolución de 9 puntos se puso en la fuerza, claramente sintió que brotaba una corriente subterránea fría, y en este momento, sintió claramente que su fuerza también se había fortalecido mucho. Ojos en la fuerza. Fantasma de evolución. 37, 100, fantasma principal, fantasma de evolución, hilo inferior, hilo superior, ancestro del fantasma, quedan 63 puntos para convertirse en hilo inferior. Todavía necesito, matar 21 espíritus malignos. 21 fantasmas aún deben ser asesinados antes del final de la cadena. Esto hizo que Sumu frunciera el ceño ligeramente. No es que le preocupen los peligros de pelear con fantasmas, sino que los fantasmas malvados no son fáciles de encontrar. Los espíritus malignos no están en todas partes, ni existen en todas partes. Si es así, el mundo habría caído en pánico. Excepto por la rareza. Los fantasmas malignos generalmente tienen su propia conciencia territorial, por lo que son básicamente el tipo de solitarios. Por lo tanto, si quieres matar a los espíritus malignos, solo puedes encontrarlos uno por uno. La cantidad de tiempo que esto puede tomar es absolutamente terriblemente larga. Eso es lo que le dio algunos dolores de cabeza a Sumu. Sin embargo, sabía que todavía había muchos espíritus malignos reunidos en algunos lugares. Uno es el Tengshisan que el Ghost Killing Team solía probar. En la montaña Tengxi, había un fantasma malvado que el Ghost Killing Team capturó especialmente y usó para probar a los nuevos espadachines. Hay muchos espíritus malignos allí, y el espíritu maligno más fuerte entre ellos es solo Teoni, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Pero lo que le preocupa es que desde la ladera de la montaña hasta el pie de la montaña Tengxi, todos están llenos de glicinias. Wisteria es una planta que tiene una amenaza mortal para los espíritus malignos, y más tarde Kochou Shinobu incluso extrajo una medicina especial para matar a los espíritus malignos de estas flores de glicinia. Es precisamente debido a la existencia de estas flores de glicinia que los fantasmas malignos atrapados por los espadachines del equipo asesino de fantasmas solo podían permanecer en la cima de la montaña Tengxi y no podían escapar de la montaña Tengxi. Sumu tampoco sabía si podría soportar el olor de las flores de glicinia que pululaban por el suelo y se colaban en la cima de la montaña Tengxi. Además de las flores de glicinia, Tengxi-san todavía debería estar protegiendo a algunos espadachines del equipo asesino de fantasmas, que también es una amenaza. Además de la montaña Tengxi, hay una gran cantidad de espíritus malignos reunidos, y el otro lugar es la montaña Araña Natian. Lo único de lo que preocuparse es el siguiente rango de Natian Spider Mountain, el fantasma araña. Cansado. Solo buscándolo lentamente. Suspiró levemente. Pero recordó que todavía debería haber espíritus malignos cerca de la casa de Tanjiro. Después de todo, la familia del tío que acogió a Tanjiro la noche antes de que la familia Tanjiro fuera asesinada por un fantasma debería haber sido asesinada por un fantasma. Da la casualidad de que la dirección en la que viajan también pertenece a las montañas profundas donde vive la familia Kamado. Además, si es posible obtener el Kagura de Fuego a través del cuerpo de Kamado Tanjiro y practicar el aliento del sol, será aún mejor. Como fantasma malvado, no es imposible practicar el método de respiración, pero la esencia de los fantasmas malvados es diferente a la de los humanos, y el método de respiración que se usa para los humanos no es muy adecuado para los fantasmas malvados. Pero eso no significa que no se pueda practicar. Por ejemplo, el de Duel Bekizuki, el fantasma maligno más poderoso bajo Kibutsuji Muzan, el de la espada, el de la espada. Kokusibou practicó el método de respiración llamado Moombreat. Si puede aprender el aliento del sol, también puede mejorar su fuerza. Incluso si no puedes comprender el aliento del sol del dios del fuego Kagura debido a los espíritus malignos, aún puedes dejar caer las flores de castaño. Chanel lo intentaría. Pensándolo así, gradualmente quedó claro qué hacer a continuación. El tiempo pasa. Hacia las nueve de la mañana cayeron los castaños. Chanel casi se despertó de su profundo sueño. Estiré mi cintura. Luego se acercó a Sumu de forma natural y se acurrucó a su lado. Despertó. Mirando las flores de castaño acurrucadas a su lado. Chanel casi, Sumu abrió los ojos. HMMMM. 35. Las flores de castaño cayeron. Chanel casi asintió, sosteniendo su brazo con su pequeña mano, como si quisiera poner el peso de todo su cuerpo sobre él. Sintiendo la dependencia del Ibalúo de sí mismo, Sumu sonrió en silencio, extendió la mano y habitualmente frotaba la pequeña cabeza del Ibalúo. Punto punto punto. Accidentalmente quitó el clip de Cochou que sujetaba el cabello de la niña. El cabello negro azabache de la chica cayó inmediatamente sobre sus hombros, luciendo un poco desordenado. Ahora, las flores de castaño están cayendo. El cabello de Chanel no es largo y acaba de llegar a la posición donde cae sobre el cuello. Sin embargo, con el paso del tiempo, pronto quedará el cabello largo y negro. Tío, ayúdame a peinarme. Las flores de castaño cayeron. Chanel sacudió su pequeña cabeza y su cabello negro azabache se balanceó mientras la chica se balanceaba. Es bueno. Sumu asintió. Las flores de castaño cayeron. Chanel inmediatamente sacó un pequeño peine de su pequeño bolso y luego se acercó a su pequeño cuerpo y se acurrucó en sus brazos. La niña es bajita y no ocupa mucho espacio en sus brazos. Sumu tomó la caída de la flor de castaño. Peine de Chanel, y peinó el cabello liso de la niña con su mano. ¿Qué peinado quieres? ¿Qué peinado usará el tío? Solo una cola de caballo. 35. Entonces y peina según lo que le gusta al tío. Pronto, Sumu peinó una cola de caballo alta de un lado. Las flores de castaño cayeron. Chanel casi se cayó de sus brazos al suelo y dio la vuelta en un círculo, la brisa se balanceó y la pequeña falda de la niña se balanceó con el balanceo. El ternero blanco y tierno brillaba con luz fluorescente blanca pura 0.50. Tío, Chanel, ¿es hermosa? Muy hermoso. Sumu asintió. Punto, punto, punto. La niña también se rió alegremente, y todo su cuerpo cayó repentinamente en sus brazos. En el futuro, las flores de castaño caerán. Chanel se volverá más hermoso. La chica parecía sería. ¿Por qué quieres ser hermosa? Sumu sonrió y rascó la flor de castaño. La narícita de Chanel. ¿Por qué al tío le gusta? La niña parpadeó con sus hermosos ojos grandes, y sus ojos rosados. Púrpuras parpadearon, brillando como gemas. Sumu sonrió y no dijo nada. Las flores de castaño cayeron. Chanel levantó la cabeza y miró a Sumu, y luego volvió a poner su carita en sus brazos. Chana y definitivamente se volverá hermosa en el futuro. Porque Chanel parece pertenecer a mi tío. Lo que pertenece a mi tío debe ser lo mejor, lo más obediente y lo más útil. Debajo del sombrero, los ojos escarlatas se suavizaron y la mano frotó suavemente la cabeza de la niña. Sintiendo el calor de la palma del tío malvado en su cabecita, las flores de castaño cayeron. Chanel entrecerró los ojos con placer. 5 días después, tarde en la noche, los copos de nieve blancos y lisos cayeron del cielo, luciendo extremadamente pálidos bajo la suave iluminación de la luz de la luna. Sumu abrazó la flor de castaño y cayó. Chanaiu, Kochou-chanau y Kochou-shinobu caminaron con un pie de profundidad y un pie de profundidad en la nieve. Señor, la ubicación en el medio de la montaña es la familia que el señor está buscando que vende carbón para ganarse la vida. Preguntamos, ¿y el único propietario de la familia es un hombre llamado Kamado Tanjuro y su familia? Kamado Tanjuro. Sumu murmuró levemente. Kamado Tanjuro es el padre de Kamado Tanjuro y Kamado Nezuko, y es la única persona común que ha dominado el mundo transparente además de Demon Slayer. Según la trama de Demon Slayer, antes de su muerte, Kamado Tanjuro le enseñará a su hijo Tanjuro el principio del mundo transparente. Se puede decir que Kamado Tanjuro es el único heredero del aliento del sol en el mundo. Hoy es el comienzo del nuevo año. Extendiendo la mano, los copos de nieve blancos y lisos cayeron sobre la palma de su mano, sintiendo la frescura de los copos de nieve, abrió la boca suavemente. Sí, señor. Kochou Channa Megumi asintió. Había una leve tristeza en sus ojos. En el pasado, todas las noches, la familia se reunía. A Sumu no le importaban los pensamientos de Kochou en este momento, pero observó en silencio los copos de nieve que caían. Al comienzo del nuevo año, en la noche en que pasará el año viejo, Kamado Tanjuro bailará la danza del dios del fuego Kagura en la nieve. Según la familia Kamado, esto es para rezarle al dios del fuego Sambá. Una danza ofrecida por la paz. Pero de hecho, es más un kokiu. Vamos. 39. Sumu dijo. Ve y echa un vistazo. Ladera de la montaña. Caen los copos de nieve. En el patio frente a una casa construida aquí, hay varios fuegos ardientes. El fuego parpadeante ilumina todo a su alrededor. Dentro de la casa, había volutas de humo de cocina, y se oía un leve sonido de tarareo feliz de los niños. En la puerta de la casa, un hombre de cabello rojo oscuro y ojos rojos estaba sentado en el umbral. El niño tenía una cicatriz en la frente izquierda. Llevaba ropa bastante gruesa y miraba hacia el patio. Estaba mirando al hombre en el patio. En el patio, un hombre con el mismo cabello largo de color rojo oscuro que el niño estaba hilando junto al fuego, el hombre es muy delgado y, además, se ve muy débil. Pero siempre hubo un aura especial sobre él. Si no se miran con cuidado, probablemente no les importe esa persona, como una planta. Junto con los pasos de baile, las campanas circundantes también suenan en este momento, demorándose. Sumu se detuvo en la copa de un árbol un poco más alto y observó en silencio al hombre que bailaba en el patio. Junto a él, Kochoukanae y Kochoushinobu también observan seriamente. Al principio, Kochoukanae y Kochoushinobu no sintieron nada, solo pensaron que esto era solo un baile ordinario y que no tenían que preocuparse demasiado. Pero lentamente, Kochoukanae y Kochoushinobu descubrieron que el baile o la respiración de cada uno en cada caminata tiene una frecuencia específica. Efectivamente, como dijo el señor, este baile contiene una especie de respiración. Kochoushinobu murmuró para sí mismo. No solo hay respiración, sino que parece haber una técnica de lucha especial. 99. El llamado método de respiración no es solo respirar, llamarlo una ley naturalmente tendrá habilidades especiales de lucha. 3. Kochoukanae y Kochoushinobu no han aprendido especialmente a respirar, por lo que solo pueden respirar de manera simple. Las habilidades de lucha de las dos personas son en su mayoría descubiertas por ellos mismos. Pueden tratar con la gente común, pero pueden tratar con los espíritus malignos. Algunos duros. Pero si hay una puerta del Dharma especial, entonces no será tan difícil lidiar con los espíritus malignos. ¿Es esto, el aliento del sol? De pie en la copa del árbol, observando a la gente bailar en el patio, los ojos de Sumu eran ligeramente dignos. Incluso si está lejos, puede sentir un aliento cálido. Era un aura muy peligrosa para los espíritus malignos. Aliento mortal. Para los humanos, este tipo de aliento, las personas solo se sentirán muy cálidas, pero para los espíritus malignos, este tipo de aliento es muy incómodo. No es de extrañar que Kibutsuji Muzan, el ancestro de los fantasmas, deba destruir la herencia del aliento del sol, me temo, no solo por la razón de Higuo Yuanji, sino porque este respirar tiene una profunda restricción para los espíritus malignos. No pudo evitar pensar en esto, si él fuera Kibutsuji Muzan, probablemente no permitiría que este tipo de aliento que frena a los espíritus malignos se transmita al mundo. La noche fue extremadamente larga. El chico sentado en el umbral no podía soportar la somnolencia que emanaba de su cuerpo y comenzó a quedarse dormido. A medida que la noche se vuelve más oscura, el entorno se vuelve más tranquilo. Dentro de la cabaña, las bocetadas de los niños habían cesado gradualmente y, en algún momento, una mujer con un kimono y un rostro hermoso salió por la puerta. Después de echar una mirada amable a Kamado Tanjuro, que estaba bailando la danza del dios del fuego Kagura en el patio, extendió la mano y tiró del niño sentado en el umbral de la casa. Pronto, toda la cabaña quedó en silencio y casi todos comenzaron a dormir. Solo en el patio, el Kamado Tanjuro, que claramente se veía amarillo y flaco y se veía extremadamente débil, todavía estaba bailando. Ha pasado casi la mitad de la noche, incluso un ser humano con buena salud no puede aguantar tanto tiempo. Incluso aquellos que rompen el límite humano, en este momento, temen estar agotados. Pero Kamado Tanjuro todavía respiraba con calma, al igual que el baile del dios del fuego Kagura al principio, y no podía ver la más mínima fatiga. Realmente increíble. Sumu suspiró, solo mirando desde la distancia, no de cerca. Junto a ellos, Kochou Chanel y Kochou Shinobu ya habían abierto mucho los ojos, como para recordar todo esto. La flor de castaño que sostenía en los brazos de Sumu cayó. Los ojos rosados y morados de Chanel también parpadeaban en ese momento, y fue precisamente porque nació con una visión extraordinaria que confió en su aguda visión para evitar ser atrapada cuando era una niña. Los padres pudieron sobrevivir golpeando una posición vital, de lo contrario, probablemente habrían muerto bajo la misma violencia que varios otros hermanos. En este momento, en la visión de la niña, la persona que bailaba en el patio parecía estar siguiendo una determinada trayectoria. Los movimientos de estas trayectorias se ayudan a uno mismo a realizar algún tipo de respiración. ¿Será que este es el aliento del sol que el tío malvado nos hizo querer comprender? Las flores de castaño cayeron. Los ojos rosados y morados de Chanel parpadearon, y parecía cada vez más serio. Al mismo tiempo, su propia respiración también comenzaba a aprender. Sumu, que estaba observando en silencio a Tanjuro bailar el baile del dios del fuego Kagura en el patio, de repente sintió un poco de calor en sus brazos. Produjo instintivamente una leve sensación de peligro. Esto lo sobresaltó, bajó la cabeza de repente y, antes de darse cuenta, las flores de castaño cayeron. Chanel emanaba una sensación muy cálida. Este tipo de sentimiento cálido hacia las personas es repugnado por los espíritus malignos y parece provenir del calor del sol. Eso es algo que los demonios no pueden alcanzar. Silenciosamente cayó sobre el aliento de la niña, no sé cuándo, cayó la flor del castaño. El aliento de Chanel comenzó a respirar según una frecuencia específica. Efectivamente, las personas son diferentes. Levantó la cabeza y volvió a mirar a un lado, y Kochou Kanae y Kochou Shinobu también parecieron entender algo. Por el contrario, después de ver esto durante mucho tiempo, solo notó la danza extraordinaria del dios del fuego, Liao, pero no pudo comprender nada de eso. Tal vez, si no hubiera sabido de antemano que esta danza del dios del fuego Kagura contenía el método de cultivo del aliento del sol, probablemente solo habría considerado esta danza del dios del fuego Kagura como una danza ordinaria. Sin embargo, antes de darme cuenta, un rayo de sol estaba a punto de asomarse en el horizonte. Es casi el amanecer. Miró la dirección del horizonte y abrazó a la cálida niña que estaba cálida en sus brazos, pero el cuerpo del espíritu maligno estaba instintivamente disgustado y dijo con calma. Es tiempo de salir. Cuando estaba a punto de amanecer, Sumu sostuvo las flores de castaño y cayó. Chanabu, llevó a Kochou Chanae y Kochou Shinobu a la distancia. Un rayo de luz de la mañana atravesó la oscuridad y trajo calor a la tierra. Con el primer rayo de sol cayendo sobre el cuerpo, Kamado Tan juró, que estaba bailando la danza música profunda del fuego en el patio, también se detuvo, levantó los ojos y miró con calma las copas de los árboles en la distancia. Cuando la luz de la mañana atravesó la oscuridad y descendió sobre la tierra, Sumu ya sostenía flores de castaño. Cueva oscura, sin luz solar, la única hoguera encendida trajo luz a la cueva oscura. Sumu se paró junto a la hoguera y dejó caer la flor de castaño en sus brazos. Chanel lo colocó en el suelo. Volver. Los ojos escarlata debajo del sombrero caen sobre Kochou Chanamegumi y Kochou Shinobu. Encuentra una manera de entender el método de respiración contenido en el baile del dios del fuego Kagura. Habló con una orden. Sí, señor. Kochou Chanamegumi y Kochou Shinobu asintieron con seriedad. También puedes intentar ponerte en contacto con la familia Kamado en estos días. Debes haber visto que esta familia Kamado no es ordinaria, y puede que no sea tan simple como el aliento del sol. Susurró suavemente. Entendemos. Kochou Kanae y Kochou Shinobu asintieron, y al ver a Kamado tan juró bailando el baile del dios del fuego Kagura toda la noche sin rastro de fatiga, ya habían visto que esta persona era una potencia extraordinaria. En este punto, no hay mucho que pueda enseñarte, y necesitas comprender el resto. Habló suavemente. Él no está tomando la ruta del método de respiración. Desde hoy, al ver a Kamado tan juró bailar el baile del dios del fuego Kagura, ya tiene algo de comprensión. Se comprende. Incluso, las flores de los castaños caen. Chanel ya aprendió un poco del aliento del sol, este punto, lo sintió cuando abrazó a Chanel en el camino, las flores de castaño cayeron. En el camino, casi no pudo evitar tirarlo de sus brazos varias veces. Punto punto punto. ¿Qué más tienen que decir Kochou Channa y Kochou Shinobu? Sumu ya agitó la mano. En estos días, también he recopilado rumores sobre si hay fantasmas cerca, y ahora puedes bajar y comprender por ti mismo. Mirando a las hermanas Kochou que estaban a punto de irse, debajo del sombrero, el rostro de Sumu todavía estaba muy tranquilo. Tío, siento que he aprendido algo del baile del dios del fuego Kagura. Las flores de castaño cayeron. Chanel se rascó la manga con una mano pequeña. Pero, siento que a mi tío no parece gustarle. Desde la infancia, las flores de castaño han caído. Chanel es muy sensible al mundo exterior, por lo que, en el camino, puede sentir el impulso de su tío de echarla varias veces. Esto la hizo sentir un poco aterrorizada. En el pequeño corazón de la joven, el tío malvado, CBBF, ya ha sido considerado más importante que el cielo, y tiene mucho miedo de que el tío malvado la odie. Ella realmente no quiere aprender lo que aprendió anoche. Pero esto es lo que el malvado tío le pidió que aprendiera. El corazón de la niña de repente se sintió un poco en conflicto, preocupada de que su tío la odiara, y tenía que obedecer a su tío. Su mu se agachó ligeramente, acariciando el cabello negro azabache de la niña. Estudia mucho para aprender lo que vi anoche y trata de entender tanto como sea posible. Sin embargo, siento que mi tío parece odiar ese tipo de respiración. Las flores de castaño cayeron. Chanel estaba un poco preocupada. El odio no es importante. Frotó las flores de castaño. La manita de Chanel. La fuerza es lo más importante. 39. Cuando Chanel aprenda el aliento del sol, tendrá la fuerza para protegerse. ¿Puedo proteger a mi tío? La niña está deseando que llegue. Si puede alcanzar cierto nivel, tal vez pueda. 99. No pudo evitar suspirar de emoción al pensar en el destino de las personas que vivieron como dioses y budas durante miles de años. Si puede practicar la respiración del sol al nivel de esa persona, puede matar incluso al ancestro fantasma Kibutsuji Muzan, y él es la persona que realmente se encuentra en el techo de este mundo. Entonces trabajaré duro y debo tener un buen entendimiento. Las flores de castaño caen. Chanel es muy serio. Entonces espero que Chanel me sorprenda. 95. Palmeo Alivaluo. Chanawi le pidió que hablara sobre el baile Kagura Ozfide con las hermanas Kochou. Los tres son personas muy talentosas, y si los tres estudian juntos, es posible que no puedan comprender realmente el aliento del sol de la danza del dios del fuego Kagura. Las flores de castaño cayeron. Chanel asintió e inmediatamente trotó para perseguir a las hermanas Kochou. En este momento, la niña también tomó una decisión y debe estudiar mucho. Al menos, más fuerte que las hermanas Kochou. Espera hasta que Kochou Chanawi, Kochou Shinobu, caigan las flores de castaño. Chana casi se fue, toda la cueva solo sumu. En la cueva oscura, la luz parpadeante de la hoguera se reflejaba en los ojos escarlata debajo del sombrero. Parece que no hay forma de aprender el aliento del sol. Él susurró. Por supuesto, no es que no pueda aprender, pero siente que con su talento, debería ser muy difícil aprender el aliento del sol, y tomará mucho, mucho tiempo. Además, en comparación con aprender el aliento del sol, la forma de aumentar verdaderamente su fuerza no es necesariamente aprender el aliento del sol. Después de todo, el aliento del sol no fue creado por espíritus malignos en esencia, sino que fue practicado por el cuerpo humano. No para él. Por la mañana, las hermanas Kochou y Ligualuo Chanawi habló sobre el baile Kagura Kagura que vieron anoche y compartieron su entendimiento juntos. Por la tarde, los tres estaban descansando. Durante el periodo, las hermanas Kochou también saldrán de la cueva y entrarán al pueblo humano para preguntar sobre algunas noticias. En los días que siguieron, las hermanas Kochou y las flores de castaño cayeron. Mientras intentaba comprender el aliento del sol, Chanel se acercaba deliberadamente al barrio donde vivía la familia Kamado. Pronto conocía Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko, Kamado Takeo, Kamado Anako, fue un contacto preliminar con la familia Kamado. Y con la comprensión constante de aliento del sol y la práctica del trabajo duro todos los días, la fuerza de las hermanas Kochou también está creciendo rápidamente. El nivel de un fantasma, además, se acerca rápidamente al nivel de su fantasma evolutivo. Aunque se caiga a la flor del castaño. La fuerza de Chanel también está aumentando paso a paso, junto con la extraordinaria visión de la niña, incluso las hermanas Kochou, si quieren derribar la caída de la flor de castaño. Chanel también es algo difícil. Por el contrario, fue para las hermanas Kochou, Ligualuo. La fuerza de Sumu, quien fue entrenada por Chanel, no aumentó en absoluto. Estas, las hermanas Kochou y Ligualuo en la práctica de combate. Chanel también puede sentirlo. Sentir estos. Kochou Shinobu está un poco emocionado y espera algún día superar al señor. La expresión de Kochou Chanel es más complicada. En cuanto a las flores de castaño. Chanel casi, pero, más esfuerzo. Y Sumu, naturalmente, puede sentir esto, pero todavía se ve en silencio, no puede ver la más mínima expresión, pero todos los días sigue frotando con sus manos información embrujada recopilada por las hermanas Kochou. Levantó la cabeza, sus ojos escarlata miraron fuera de la cueva. Bajo la suave luz del sol, Kochou Chanawi, Kochou Shinobu y flores de castaño caen. Chanel está practicando Breatov de Sun juntos. Tres espadachines de aliento del sol. Él suspiró. Toma a tres espadachines del aliento del sol para cazar fantasmas, la noche era oscura, y sólo la luna menguante que colgaba en lo alto del oscuro cielo nocturno traía una luz de luna sombría al mundo. En la cueva donde la luz de la luna no brilla, hay una hoguera ardiendo y una pequeña olla está sobre la hoguera que se balancea. La fragancia de la olla pequeña está flotando en las fosas nasales. Las llamas de la hoguera revolotearon, y la luz parpadeante hizo que los rostros de las tres chicas que se quedaron junto a la hoguera se pusieran rojos. Refunfuñando, Sumu levantó la tapa de la olla y la sopa estaba dando vueltas. Comer punto, Sumu habló. Aunque un poco impaciente, Kochou Kanae aún usaba una cuchara para llenar un tazón grande de la olla caliente. Punto punto punto. Kochou Kanae entregó respetuosamente la comida servida. Los ojos escarlata debajo del sombrero parpadearon levemente, pero aún así lo tomó. Como fantasma, no tiene mucha necesidad de estos alimentos, no importa si los come o no, pero si se niega, las hermanas Kochou y las flores de castaño caerán. Chanel no va a ser muy tranquilizador, cómelo. Incluso si sabía que era un fantasma, ¿y? Aunque su fuerza había mejorado rápidamente recientemente, el respeto de Kochou por él no disminuyó ni un poco. Originalmente, estaba listo para ser atacado en su corazón. Pero ahora parece, esta chica no lo hizo. Al menos, no actualmente. No sintió que estaba especulando con la mayor malicia de que había algo mal con Kochou Kanae. Al menos, solo había una vida, e incluso los espíritus malignos no eran realmente inmortales. Todavía se requiere una vigilancia adecuada. No dejes el poder de la vida y la muerte en manos de otros, esto es lo que le dijo el futuro Tomioka Hiyu Akamado Tanjiro, y él está de acuerdo con ello. A medida que aumentaban las fuerzas de Kochou Kanae y Kochou Shinobu, y la brecha entre ellos se estrechaba gradualmente, su sentido interno de urgencia ya era muy fuerte. Pero él mantuvo la calma. Porque, él tiene sus propios arreglos, al menos, debería empezar hoy, y en estos días, no es que esté desprevenido. Mientras comía, pensé en parte de la información encantada que las hermanas Kochou han recopilado estos días. ¿No era hora de esperar tantos días para cazar malos espíritus? No pudo evitar levantar los ojos ligeramente, las hermanas Kochou estaban comiendo deliciosamente y los delicados rostros de las chicas estaban llenos de sonrisas felices. Con la ayuda de estos dos espadachines de aliento del sol, mientras no se encuentren con el fantasma malvado, básicamente no estarán en posición de perder. Entonces, mientras no ponga su mirada en Duel Bekizuki, entonces no debería haber ningún peligro en su comportamiento de cazar espíritus malignos. Señor, esta olla caliente es realmente deliciosa, nunca antes había comido una olla caliente tan deliciosa. Kochou Shinobu extendió sus palillos y puso un trozo de carne en la olla pequeña. Su boca obviamente estaba llena, y quería comérsela, como un pequeño hámster glotón. Comparada con su gentil y elegante hermana mayor, Kochou Chana Megumi, ella es como dos extremos. Obviamente son un par de hermanas, pero las personalidades de las hermanas son muy diferentes entre sí. La hermana mayor es más gentil y tranquila, mientras que la hermana menor es más impaciente e impulsiva. Probablemente porque una es una hermana mayor y la otra es una hermana menor. La hermana mayor siempre es quien la cuida, por lo que tiene que pensar más en las cosas, por lo que parece tan tranquila. ¡Genial! Te encanta. Habló con calma, pero su voz parecía un poco ronca. Diciendo eso, no pudo evitar estirar sus piernas cruzadas. En estos días, la mayor parte del tiempo está sentado aquí con las piernas cruzadas. Incluso con el físico de un fantasma malvado, todavía se siente un poco rígido. Déjame darle un masaje al señor masaje. Kochou Chanael miró el movimiento de su esposo de estirar las muñecas, y pudo verlo cuidadosamente de un vistazo. Mi hermana mayor es muy buena en masajes, no solo en masajes, sino también en gucenierte del té. Antes, mi hermana mayor era la mujer más hermosa de la ciudad. Kochou Shinobu no pudo evitar promover a su hermana frente a su esposo. En estos días, pase lo que pase, Kochou Shinobu siempre se queda frente a ella y le dice algo sobre su hermana. Por ejemplo, Mi hermana tiene casi 14 años, ya muy mayor, y es hora de pensar en su marido. Por ejemplo, pregúntale si tiene esposa. Otro ejemplo, ¿Cómo se siente acerca de Kochou Chana? Pensando en lo que Kochou Shinobu había dicho estos días, Sumu no pudo evitar mirar a Kochou Kanae, que estaba cubierta con una capa de abrigo de algodón negro, y el suave abrigo de algodón negro describía una curva muy completa. Al ser felicitada frente a él por su hermana menor tolerancia, el rostro rubio y bonito de la niña estaba ligeramente sonrojado en este momento. Señor, no escuche a tolerancia diciendo tonterías aquí. Kochou Kanae abofeteó a su hermana con tolerancia y le explicó tímidamente. Kanae no es tan buena como su hermana. Para flores, Sumu no dijo nada, solo señaló con indiferencia sus piernas con los dedos. La chica se sonrojó un poco y se puso de pie. En comparación con la pequeña figura de su hermana menor, Kochou Shinobu, la figura de su hermana mayor, Kochou Kanae, es un poco más alta, con piernas rectas y esbeltas y una cintura esbelta. Todo indica que la niña poco a poco comenzó a mostrar un sabor encantador. Como una manzana que está a punto de madurar, pero aún no del todo madura, esperando ser recogida cuando está a punto de madurar. Kochou Chanamegumi se acercó a él, medio arrodillada en el suelo, levantó la muñeca con la muñeca y comenzó a presionarla ligeramente. Tengo que decir que la técnica del masaje de la chica es muy buena. Las piernas que han estado sentadas con las piernas cruzadas parecen estirarse mucho y volverse más activas con el masaje de la chica. Cero. Nada mal. Los ojos escarlata debajo del sombrero estaban ligeramente cerrados y una voz ligeramente ronca elogió. Si le gusta, señor. Kochou Kanae susurró tímidamente, su voz suave con un toque de alegría. Obviamente, la niña estaba muy feliz de ser elogiada por él. Las flores de castaño cayeron a un lado. Chanel escuchó que la hermana Chanel fue elogiada, y su pequeña boca hizo un puchero inconscientemente, como si estuviera un poco infeliz. Los ojos de su mu recorrieron ligeramente la caída de la flor de castaño, que estaba haciendo un puchero. Sin embargo, disfruté de la buena técnica de masaje de Kochou Kanae por un tiempo, pero mis ojos recorrieron los accesorios para el cabello de Kochou Kanae sin darme cuenta. Resultó que, inconscientemente, esta chica gentil y recatada incluso tenía un par de coletas. Los ojos escarlata debajo del sombrero estaban ligeramente ondulados. Sintiendo que los ojos de su esposo estaban en su cabello, Kochou Kanae también bajó un poco la cabeza, su rostro sonrojado como si la sangre goteara. El delicado cuerpo de la niña también estaba tenso en este momento, y su postura arrodillada parecía un poco rígida. Me gusta este peinado. Miró a Kochou Kanae y habló con calma, pero su voz ronca se mezclaba con un rastro de irritabilidad. En el fondo de sus ojos, había un toque de violencia. Es un tipo de emoción que quiere reprimir demasiado en el fondo de mi corazón y necesita un lugar para desahogarse. Mirando las colas de caballo dobles, colgando de Kochou Chanel frente a mí, cuerpo erguido medio arrodillado, los ojos escarlata debajo del sombrero se volvieron gradualmente violentos, pero pronto fueron reprimidos nuevamente. Sus ojos estaban ligeramente cerrados, y el aliento irritable disminuyó gradualmente. Al sentir el cambio de su esposo, el cuerpo tenso de la niña se relajó gradualmente, pero por alguna razón desconocida, se sintió un poco perdida. ¿Qué te falta? ¿O qué esperas? Las delgadas pestañas cayeron ligeramente y la pequeña mano presionó suavemente la muñeca del esposo. De vez en cuando, los ojos se levantaban ligeramente y los ojos atractivos se posaban en el marido. Es una pena que, por la sombra del sombrero, no sé qué tipo de expresión tiene el señor. Nunca ha habido un momento así, ansioso por descubrir el sombrero negro de míster. Nunca ha habido un momento así cuando quiero ver lo que el señor. Es buen mozo. ¿Qué pasa con el frío 053? Oh. El tipo gentil. No sé. Solo sentí que mi corazón latía salvajemente. Obviamente la otra parte es un fantasma. ¿Por qué? El estado de ánimo de la niña estaba un poco irritable, pero poco a poco su estado de ánimo volvió a la paz. No sé cuándo comenzó, pero parece que no me importa si el señor es un fantasma o no. Posiblemente, la única que se preocupa y se preocupa es, mi hermana. A algunos les preocupaba que mi hermana se arrepintiera de saber la verdadera identidad de su esposo. Después de todo, la hermana menor odia tanto a los fantasmas malvados y odia tanto a los fantasmas malvados. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Ayudar a tu hermana? ¿O ayudar a su marido? Mi corazón de repente comenzó a enredarse. Un ligero viento sopló de la nada, balanceando las llamas de la hoguera, y su mu, que cerró ligeramente los ojos, abrió los ojos escarlata en este momento. Guardó las piernas que Kochou estaba masajeando y se puso de pie lentamente. Con sus movimientos, Kochou Chanawi, Kochou Shinobu, cayeron flores de castaño. Chanel también siguió a su mu. Su mu caminó lentamente hacia la cueva. La noche estaba muy oscura y la brisa soplaba. Giró la cabeza, sus ojos debajo del sombrero cayeron detrás de él, uno por uno en Kochou Chanawi, Kochou Shinobu y, finalmente, en Livaluo. El cuerpo de Chanau. Se acercó a la niña, se agachó un poco y levantó a la niña. Lentamente dejó caer las flores de castaño. Chanel lo colocó en un piso acolchado con piel de oso en la cueva. Que tengas un buen descanso. Susurró, y al mismo tiempo, levantó una fina colcha para cubrir la caída de flores de castaño. El cuerpo de Chanel. Las flores de castaño cayeron. El pequeño rostro de Chanel sobresalía de la fina colcha y un par de ojos rosas y morados lo miraban. Su mu extendió su mano y rascó suavemente la hermosa nariz de la niña. Obviamente descansa. ¿Cuándo volverá ese tío? Treinta y cinco. Pronto. Treinta y cinco. ¿Qué va a hacer el tío? Las flores de castaño cayeron. Chanel casi parpadeó. Caza fantasma punto, el pie de una montaña. Las luces suaves brillaron y la familia se reunió cálidamente, riendo y riendo. Punto punto punto. La puerta se abrió repentinamente y un cuerpo extremadamente feroz irrumpió en esta cálida casa. Acompañado por el sonido del pánico, era el sonido del fantasma malvado masticando continuamente. El miedo, el dolor y los lamentos impotentes inundaron a esta pequeña familia que alguna vez fue amable. La felicidad se destruyó y el olor a sangre se derramó por todas las habitaciones. El hombre del cabeza de familia se armó de valor, recogió la azada en casa y cortó al espíritu maligno que se había entrometido en la familia, tratando de proteger a su esposa e hijos. Como esperaba el hombre, la azada se estrelló contra la cabeza del demonio y la azada de hierro abrió un gran hueco en la cabeza del demonio, lo que provocó que la sangre fluyera. El demonio que estaba masticando la comida giró la cabeza bruscamente, miró la comida que lo atacaba y sonrió. Con sangre humana goteando en los labios del diablo, era tan aterrador que el hombre que protegía a la familia temblaba de miedo, tratando de sostener su azada con fuerza, y quería seguir aplastando al diablo, pero no lo agitó. Fuerza. En el segundo siguiente, el espíritu maligno se abalanzó repentinamente y su palma metálica vació el corazón del hombre. Sosteniendo el corazón palpitante en una mano, el espíritu maligno levantó la cabeza y sus ojos se posaron en la anfitriona de la casa protegida por el hombre. Esta es una mujer que lleva un kimono y se ve muy gentil. Ahora, su rostro se puso pálido de miedo, pero sus manos sostenían con fuerza a un niño pequeño en sus brazos. Mirando a la gentil mujer y al niño sostenido con fuerza en los brazos de la mujer, el espíritu maligno lamió sus labios, revelando un toque de codicia. ¿Qué? Acompañada por el sonido aterrorizado de la mujer, casi al segundo siguiente, la mujer salió corriendo con el niño en brazos. Corre, corre, entra en pánico y corre hará que la comida esté más tierna. El espíritu maligno devoró el corazón que tenía en la mano de un solo bocado y abrió la boca llena de sangre. Al mismo tiempo, siguió los pasos de la comida sin prisas. Las piernas son tan pesadas como el plomo. ¿Ya no puedo moverme? Los ojos de la mujer estaban llenos de desesperación, pero al ver al niño llorando en sus brazos, otra fuerza estalló en su corazón. Los pasos inmóviles de Ben se intensificaron de nuevo. Tienes que escapar, tienes que escapar, tienes que mantener vivo al niño. 99. La mujer siguió animando en su corazón, pero sintió los débiles pasos detrás de ella, lo que hizo que el miedo interior de la mujer fuera aún más intenso. ¿Puede ella escapar? Al menos deja vivir al niño. Mientras el niño pueda vivir, solo puede tener esta esperanza extravagante en este momento. Ella ya no espera vivir más, solo espera que su hijo pueda vivir. Sigue moviéndote. Zancada constante. No importa cuánto persistas, no importa cuán fuerte sea tu perseverancia, hay un límite para la fuerza física de una persona. Después de que una mujer cae con paso vacilante, nunca más se levantará. Dándose la vuelta, mirando al fantasma maligno que entró gradualmente, los ojos de la mujer fueron reemplazados por completo por el miedo. Por favor, perdona a mi hijo. Una mujer llorando y rogando. Uuuhu. El niño que había estado en silencio en los brazos de la mujer también lloró en este momento. El fantasma malvado avanzó, con ojos escarlata llenos de codicia, como el fantasma malvado más horrible acercándose constantemente a la mujer. El olor a sangre llenó la nariz y la boca de la mujer. Mirando el horrible rostro del fantasma malvado, el rostro de la mujer estaba tan pálido como el papel. En este momento, su cerebro estaba infinitamente en blanco, instintivamente abrazó al niño en sus brazos. El llanto del niño siendo pellizcado bajo el fuerte agarre de la madre se hizo más fuerte. El sonido lúgubre se extendió a lo largo de la noche, pero la noche silenciosa seguía en silencio. Deliciosa comida, es hora de dedicar tu vida a complacerme. El fantasma malvado se rió horriblemente y se estrelló contra él. 57. Al ver el horrible rostro del fantasma malvado, la mujer cerró los ojos con desesperación. Solamente el dolor de ser penetrada por el fantasma maligno no llegó, en cambio, la mujer sintió que su hombro estaba siendo arrastrado por algo, y rápidamente se retiró. Abrió los ojos involuntariamente, y lo que cayó en sus ojos fue una niña pequeña con ojos morados y cabello corto. En este momento, su delicado rostro estaba lleno de expresiones serias. Kochou Shinobu tiró de la figura de la mujer hacia atrás, esquivó el ataque del demonio y solo soltó la mano que sostenía los hombros y la ropa de la mujer después de llegar a un lugar seguro. No importa. Kochou Shinobu miró a la mujer que todavía estaba aterrorizada y consolada. La mujer abrió los ojos y miró a la pequeña niña que apareció frente a ella. Con cabello corto, el extremo del mar en la parte frontal del cabello es púrpura, y en las sienes del cabello, hay hermosas pinzas Kochou para unir el cabello algo disperso. Debajo de las pestañas delgadas hay hermosas pupilas moradas, la niña no es grande, probablemente de la edad de su hija mayor que acaba de ser tragada por el espíritu maligno. Espíritu maligno, terrible espíritu maligno. La mujer agarró la manga de Kochou Shinobu con horror y señaló al aterrador espíritu maligno que no pudo levantarse no muy lejos. No tengas miedo. 99. Kochou Shinobu se inclinó ligeramente y mostró una sonrisa pacífica a la mujer. Con tolerancia, los espíritus malignos serán eliminados. La mujer miró fijamente a Kochou Shinobu, pero la mano que sostenía la manga de Kochou Shinobu inconscientemente se aflojó. Tal vez, la confianza en sí misma de la niña alivió ligeramente el miedo de la mujer. Es muy extraño, obviamente todavía es un niño, ¿por qué crees tanto en él? Ese es un espíritu maligno 21 temido. Incluso un esposo fuerte fue asesinado fácilmente por el espíritu maligno que atravesó su corazón. ¿Será la chica frente a mí la oponente del diablo? Relájate, el niño se está rascando. Kochou Shinobu palmeó a la mujer en el hombro y señaló al niño que lloraba y que la mujer sostenía en sus brazos. Sólo entonces reaccionó la mujer, y los brazos que sostenían al niño también se relajaron. Pero el niño sigue llorando. Buena nena, buena nena, no llores, no llores. La mujer consoló rápidamente al niño, pero el llanto del niño no se detuvo. Kochou Shinobu puso su cabeza frente al niño, se rascó levemente la mano e hizo un lindo gatito levantando la mano. Mosimoxi, 39. Los pequeños dientes de tigre de la niña se levantaron ligeramente, y la linda y delicada cara sonriente hizo que los ojos de la niña se abrieran un poco. En el siguiente segundo, hubo una risa risita. Kochou Shinobu extendió su pequeña mano y rascó la pequeña nariz del niño antes de darse la vuelta y mirar al espíritu maligno. La chica que tenía una sonrisa pacífica hace un momento tiene una cara seria, su rostro está tenso, un par de ojos morados entrecerrados, mirando al fantasma malvado en el lado opuesto. El espíritu maligno también sintió que la chica frente a él no parecía ser fácil de molestar, por lo que se detuvo un poco y miró a la chica frente a él con una expresión solemne. Siento el olor a sangre fina, es delicioso. Los ojos escarlata del malvado fantasma brillaron con severidad. Kochou Shinobu no habló, solo las comisuras de su boca estaban levantadas con un toque de sarcasmo. Estúpido idiota. 59. El demonio estaba furioso y antes de que pudiera atacar a Kochou Shinobu, de repente sintió una fuerte sensación de peligro. Sin dudarlo, de repente se agachó a un lado. Pero ya ha caído una hoja afilada. Grieta exclamación de cierre, se produjo un sonido de corte nítido y se rompió un brazo del espíritu maligno. El brazo fue cortado, y el espíritu maligno no pudo evitar dejar escapar un aullido doloroso y levantó sus ojos maliciosos. Una figura apareció en los ojos escarlata del fantasma maligno. La figura esbelta y alta, el abrigo de plumas negras ondeando en el viento, la horquilla Kochou en el cabello negro azabache se balanceaba, como si estuviera viva. La ligera luz de la luna cayó sobre el delicado rostro de la niña, que era el mismo rostro delicado que acababa de rescatar la comida de su boca, y también exudaba un aura tentadora de sangre fina. En el mismo momento, Kochou Shinobu también se movió en este momento, su figura brilló, y la hoja en su mano se convirtió en una luz fría y cortó al espíritu maligno. El espíritu maligno rápidamente estiró su palma sin cortar para resistir. Punto punto punto. Esta espada de Kochou Shinobu fue bloqueada directamente por las uñas negras del demonio. Comida estúpida. El espíritu maligno bloqueó el ataque de Kochou Shinobu y dejó escapar un rugido de ira, pero la cara de él era una mueca burlona en la comisura de la boca de Kochou Shinobu. El camino secreto del fantasma malvado no era bueno, por lo que volvió a agacharse, y no muy lejos de su lado, Kochou Shinobu no sabía cuándo se acercaba, la muñeca de Shinobu tembló levemente y la hoja afilada cortó una luz roja ardiente. ¡No! La hoja cortó el muslo, pero eliminó directamente uno de los muslos del fantasma malvado. El fantasma malvado dio un paso atrás y miró a las hermanas, una grande y una pequeña, de pie una frente a la otra. En este momento, un toque de miedo no pudo evitar darse la vuelta y salir corriendo. ¡Moshimoxi, no corras demasiado rápido! Las comisuras de la boca de Kochou Shinobu se torcieron, y la pequeña figura se movió instantáneamente, y al segundo siguiente, apareció junto al fantasma malvado y cortó. Además, Kochou Kanna y también siguió a Kochou Shinobu para atacar a los espíritus malignos. Naturalmente, los espíritus malignos no estaban dispuestos a morir e inmediatamente se resistieron. La mujer que acababa de ser rescatada por Kochou Shinobu miró fijamente al malvado fantasma que fue reprimido por Kochou Kanna y Kochou Shinobu. No puedo creer que un espíritu maligno tan poderoso pueda incluso... ¡Sal de aquí! La voz ronca de repente llegó al oído de la mujer, y junto con los pasos de Tadata, un hombre con un sombrero negro y un manto negro apareció no muy lejos frente a él. Algunas mujeres aún no se han recuperado. Hasta que el hombre que llevaba el sombrero de bambú volvió la cabeza y la miró con ojos escarlata como ese aterrador espíritu maligno. El miedo se precipitó en mi corazón. ¡Vete de aquí! Si quieres que tu hijo vuelva a estar en peligro, puedes quedarte aquí. Una voz ronca salió de debajo del sombrero. Solo entonces la mujer volvió a sus sentidos, observando la feroz batalla en la distancia, las consecuencias de esa intensa batalla simplemente no eran algo que una mujer común como ella pudiera soportar. Un poco descuidados, yo y mis hijos. Gracias benefactores, gracias a varios benefactores. La mujer se arrodilló en el suelo con el niño en brazos, golpeó la cabeza varias veces a Kochou Kanna y Kochou Shinobu que luchaban contra los espíritus malignos, y volvió a golpear a Sumu, antes de alejarse tambaleándose con el niño en brazos y huir. 0.53 Los ojos escarlata debajo del sombrero de bambú vieron desaparecer gradualmente la figura de la mujer que se alejaba tambaleándose, y luego volvió la cabeza. Dos figuras voladoras se movían alrededor del fantasma maligno, acompañadas por el furioso rugido del fantasma maligno. Es solo que el rugido se está volviendo cada vez más débil gradualmente. Finalmente, cayó débilmente al suelo. Kochou Kanna y Kochou Shinobu cayeron al suelo, jadeando levemente y mirando al suelo por delante. En el suelo, el espíritu maligno ya estaba tendido débilmente en el suelo. Se cortaron ambas piernas y ambas manos, y se insertaron dos espadas entre el pecho y el cuello y se fijaron en el suelo. Oho! Después de que se cortaron las extremidades, el espíritu maligno no murió y continuó emitiendo un débil rugido. Al mismo tiempo, también estaba un poco confundido sobre por qué el oponente no le cortó la cabeza con Nichirin Blades para matarlo. Metro. De repente, como si sintiera algo, el fantasma malvado abrió los ojos y miró a la persona que caminaba gradualmente. Ojos tan escarlata como yo. No haga. No humano. El mismo aliento. El diablo. ¿Estás aquí para salvar a los de tu propia especie? Los ojos escarlata del malvado fantasma brillaron de alegría, pero lo que le esperaba, del mismo tipo que él. Nichirin Blades en alto. Nichirin Blades se levantó en lo alto, atravesó una hoja roja ardiente y cortó el cuello del espíritu maligno a los ojos del espíritu maligno con incredulidad. La cabeza rodante cayó, poniendo fin a la vida pecaminosa. Con el paso de la vida, el instinto del espíritu maligno se disipó, el pasado olvidado reapareció en su mente y de repente se dio cuenta de que alguna vez fue un ser humano. Antes tenía familiares e hijos, pero después de convertirme en un espíritu maligno, adoro y amo a mis hijos y tengo un profundo cariño por mi esposa, si no ambos, devorado por uno mismo. Debajo de la cabeza que caía, lágrimas de sangre goteaban del par de ojos que se apagaron gradualmente, y la sangre de los fantasmas ciñó el suelo de rojo. Es tan triste ver tu propia vida en movimiento. Un poco de luz fluorescente se adhirió al cuerpo del espíritu maligno, ardiendo, acompañado de una ráfaga de viento, y finalmente se convirtió en un poco de luz y se disipó, como si nada quedara. Todo lo que quedó fue el hedor que se quedó en el lugar y la tristeza en el aire. Al final, todo se disipó, y las cosas que tanto había tratado de proteger fueron destruidas por sus propias manos, y él, también se disipó por completo en este mundo, como si nunca hubiera existido en este mundo. Kochoukanae se paró en el lugar, aunque fue solo una mirada involuntaria, pero también vio algunas gotas de sangre y lágrimas goteando de los ojos del malvado fantasma cuya cabeza fue cortada. Esto hizo que el corazón de Kochoukanae se conmoviera inexplicablemente. ¿Por qué lloran los fantasmas? ¿Es el miedo a la muerte? Pero no parece serlo, es una especie de nostalgia persistente por el pasado, y hay algunos arrepentimientos interminables, y hay... Señor, ¿los espíritus malignos alguna vez fueron como nosotros? La chica no pudo evitar mirar hacia arriba y mirar al hombre que sostenía el cuchillo frente a ella. Sumu giró la cabeza, miró a Kochoukanae con sus ojos escarlata debajo del sombrero y asintió. Los fantasmas malvados alguna vez fueron seres humanos, pero después de convertirse en fantasmas, ya no. Susurró, su voz ronca. ¿Es eso así? Kochoukanae miró el cuerpo disipado del espíritu maligno, pensando en la escena cruel causada por el espíritu maligno y pensando en la tristeza en el aire cuando el espíritu maligno murió. Vamos, ve al siguiente lugar embrujado. Los ojos de Sumu miraron profundamente el cuerpo de Kochou, y puso Nichirin Blades en la vaina. Matar a un fantasma malvado agrega tres puntos de evolución, y la fuerza se puede mejorar un poco, y está cada vez más cerca de convertirse en la última cuerda. Sí, señor. Kochou Shinobu inmediatamente asintió con entusiasmo y sus ojos morados estaban llenos de alegría. Aunque el esposo no les permitió matar al demonio por completo, dejaría el golpe fatal para matar al demonio, pero Kochou Shinobu todavía estaba muy feliz en su corazón. Aunque no puedo cortar el cuello de estos malvados fantasmas de un solo golpe, me siento un poco arrepentido, pero realmente espero experimentar el sentimiento feliz de cortarles la cabeza a estos malvados fantasmas de un solo golpe. Odiaba y odiaba a los fantasmas malvados. Estos fantasmas malvados arruinaron su felicidad. Tuvo que cortar las cabezas de los fantasmas malvados y terminar con sus vidas con sus propias manos, para aliviar el odio infinito en su corazón. ¿Cuántos fantasmas deben ser asesinados para compensar el resentimiento en su corazón? Kochou Shinobu no lo sabe, solo sabe que nunca, no es suficiente. Levantó la cabeza y miró al caballero que caminaba al frente, con Rumu en los ojos del caballero y la niña que los llevó a matar espíritus malignos. Señor, es probablemente la mejor persona del mundo, y también es la persona más importante en la vida de niña, a excepción de la hermana mayor. Quizás, en el futuro, sea igual que la hermana mayor. No pudo evitar pensar. Se volverá más poderosa, seguirá a su esposo para matar más espíritus malignos en el futuro y también, protegerá a su esposo. En estos días, con la comprensión constante de la danza cagura del dios del fuego, la comprensión del aliento del sol se ha vuelto cada vez más profunda, y he comenzado a comprender la forma de espada del aliento del sol. En ese momento, su fuerza mejorará aún más, tal vez, no pasará mucho tiempo antes de que alcancen al señor. Metro. Pensando en la distancia entre ella y su esposo cada vez más cerca, el corazón de la niña se sintió un poco emocionado, pero sintió un sentido de responsabilidad sin razón. Antes era el marido el que tenía más poder. Después de eso, la tolerancia se volvió más poderosa y era necesario proteger a su esposo. En cuanto a recuperar la intimidación que recibió del señor Kochou Shinobu, no hay tal idea en su corazón. En estos días, aunque el esposo trata a sus hermanas con mucha dureza e indiferencia, pero en el corazón de Kochou Shinobu, el esposo es por su bien. Por supuesto, todavía habrá alguna pequeña venganza. Por ejemplo, después de superar a su esposo en fuerza, accidentalmente le quita el sombrero a su esposo durante la competencia. No sé lo que el señor. ¿Por qué siempre usas sombreros negros? El señor es una persona muy extraña. Una persona tan extraña estará muy sola, de lo contrario, el señor no estará solo hasta ahora y aún no ha encontrado esposa. De hecho, es muy bueno para mi hermana casarse con su marido. Ella es muy gentil, virtuosa y hermosa. Si se casa con su marido, en el futuro tendrá un sobrino muy divertido o una sobrina encantadora. Si la hermana mayor no es muy buena para cuidar niños, ninja también ayudará a cuidarla, lo que le aliviará un poco la fatiga. Si mi hermana no se quiere casar con el señor, entonces la tolerancia también puede casarse con el señor. Sin embargo, aunque a ninja también le gusta el señor, pero es una buena persona, por supuesto, la mejor pareja debería ser la mejor hermana del mundo. En el camino, el corazón de Kochou Shinobu flotaba con pequeños pensamientos, y de vez en cuando sonreía, como si pensara en algo gracioso. En el pasado, Kochou Kanae definitivamente pedía paciencia algunas palabras y preguntaba de qué se reía su hermana, pero en este momento, Kochou Kanae no preguntaba, sino que estaba pensando en sus propios asuntos. En la mente de Kochou, siempre hay ecos en la mente del señor. Acaba de decapitar al espíritu maligno, la sangre y las lágrimas goteando del espíritu maligno, el remordimiento interminable que persiste en los ojos muertos del espíritu maligno y la atmósfera de tristeza que impregna el aire. Fantasmas malvados, una vez fueron personas como nosotros. 95. En mi mente, esos pensamientos surgieron inconscientemente, y siempre levantaba la cabeza inconscientemente y miraba la espalda del señor. El señor también es un demonio. ¿Por qué es diferente de otros demonios? Realmente, ella también siempre sintió que el esposo estaba soportando algo. ¿Es el instinto de amar a la gente entre los espíritus malignos? Sí, el señor le ha estado reprimiendo, le vao, y reprimiendo. Siempre puedes sentir que el corazón del señor está reprimido con emociones irritables. Así que, ella lo hará. Inconscientemente acarició su mano y acarició su cabello negro a zabache. Así que, solo peinará su doble cola de caballo. El señor se ha estado reprimiendo a sí mismo, así que sigue reprimiendo, un día, el corazón no podrá soportarlo. Al igual que esos espíritus malignos que gradualmente perdieron el rumbo, eventualmente perdieron su ego. Ya no es su señor. Por lo tanto, peinó la coleta doble favorita de su esposo. Si puede ayudar al señor a desahogar su corazón reprimido. Aunque puedes perder lo más importante como niña. Pero, su marido se llevó lo más importante que le pertenecía. Entonces no importa. Y que, noche oscura, Kochou Kanae y Kochou Shinobu bailaron y se movieron rápido, al siguiente lugar embrujado. De repente, Kochou Shinobu pareció sentir algo, levantó la cabeza y miró a su hermana a su lado. Hermana, estás preocupada. Kochou Shinobu miró a su hermana con ojos morados, las hermanas se conocían muy bien, y Kochou Shinobu descubrió rápidamente el ceño fruncido de la hermana de vez en cuando. Piensa en algo. Treinta y cinco. Kochou Kanae dijo suavemente. ¿Entonces qué es? Kochou Shinobu estaba un poco curioso. ¿Recuerdas lo que nos dijo mi padre cuando estaba allí? Treinta y nueve. Kochou Chana Megumi levantó la vista y miró a su hermana. ¿Palabras de padre? Kochou Shinobu frunció el ceño, sus padres les decían mucho, pero no sabía que quería preguntar su hermana. Cuando mi padre aún vivía, a menudo nos decía que si hay alguien que sufre una carga pesada, debemos compartir la mitad. Si alguien está preocupado, debemos pensar juntos. Si hay alguien que está triste, debemos debería estar cerca de su corazón. Kochou Shinobu inclinó levemente la cabeza, siempre tan gentil cuando su padre estaba cerca. Pero un padre tan gentil fue arrebatado. Fue asesinado brutalmente por el demonio con un poder abrumador antes de que pudiera resistirse. Esto hizo que el pequeño puño de Kochou Shinobu se apretara ligeramente. Quiero salvar a todos, y también a la gente, y también a los fantasmas. Kochou Kanae miró a su hermana y habló con sinceridad, su voz se mezclaba con tristeza por la muerte de sus padres y también tenía un indicio de sus propios pensamientos. Pero Kochou Shinobu estaba un poco enojado. ¿De qué está hablando tu hermana? Levantó la cabeza y miró a su querida hermana. ¿Salvar al fantasma? Hermana, ¿de qué estás hablando 053? El señor dijo hace un momento que los fantasmas son personas como nosotros. Kochou Kanae miró a su hermana y miró sus ojos tristes pero enojados. Los fantasmas son criaturas realmente tristes, una vez nacieron como seres humanos, pero después de convertirse en fantasmas, devoraron seres humanos y tenían miedo del hermoso sol de la mañana. Hermana, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Por primera vez, Kochou Shinobu estaba enojada con su hermana, nunca estuvo enojada con su hermana. Pero esta vez, estaba realmente enojado. Por supuesto que sé de lo que estoy hablando. Kochou Kanae miró a su hermana con seriedad. Nosotros, no deberíamos cazar fantasmas con el propósito de odiar, sino con el propósito de salvar, nuestro pensamiento debería ser, mientras derrotemos a un fantasma, ese fantasma puede ser salvado entonces, el fantasma mismo puede ser liberado de tan triste causa y efecto. Kochou Shinobu miró a su hermana con incredulidad. Aunque era inevitable cazar espíritus malignos y cortarles el cuello, los pensamientos de mi hermana eran muy peligrosos. Para salvar a los malos espíritus, en lugar de, odio. Hermana, ¿de qué estás hablando? Kochou Shinobu rugió y dijo, Hermana, ¿sabes lo que acabaste de decir? Estás tratando de salvar al fantasma que mató a tus padres, ¿acabaste de decir eso? La voz de Kochou Shinobu también alertó a Sumu que caminaba al frente. Inconscientemente, se detuvo y miró a las hermanas que discutían entre sí. Esta es la primera vez que veo a este par de armoniosas hermanas en conflicto, lo que nunca había sucedido antes. En el pasado, la hermana mayor siempre se preocupaba por su hermana menor, y la hermana menor siempre respetaba y amaba a su hermana mayor. Las dos hermanas dependían la una de la otra y caminaron juntas. Pero ahora, pero por primera vez hubo una pelea. Kochou Shinobu también giró la cabeza y miró al esposo que los estaba mirando. Señor, ven y cuida a mi hermana. Hermana, está loca. La voz de la niña todavía estaba mezclada con ira. La hermana en realidad dijo que quiere salvar al fantasma, ja, es ridículo, salvar al malvado fantasma que mató a mamá y papá, eso es lo que dijo mi hermana mayor hace un momento. Sumu se quedó allí, mirando a Kochou Kanae con ojos escarlata debajo del sombrero. ¿Rescatar, fantasmas? 35. Los ojos debajo del sombrero parpadearon ligeramente. Sí. Enfrentando la ira de su hermana y la pregunta de su esposo, Kochou Kanae asintió con seriedad. Si eso es lo que realmente estás pensando, es, tan anormal. 35. La idea de que ni siquiera se dio cuenta de que era normal. ¿Rescatar a los espíritus malignos? Erne-chan, hermana ¿sabes de qué locuras estás hablando? ¿Salvar fantasmas? Salva a esta triste criatura. ¿Salvar a esta odiosa criatura? Kochou Shinobu nunca pensó en eso. Ni siquiera lo pensé en absoluto. Nunca podrá olvidar al espíritu maligno que le quitó todo. Todavía odió a todos los demonios. Si se dice, cuántos fantasmas malignos se pueden matar para aliviar el odio y el odio en el corazón, la mano de Kochou Shinobu inconscientemente puso su mano en la empuñadura de la espada en su cintura. Cada vez que pelea con un fantasma, la hoja golpea el cuerpo del fantasma, lastimando al fantasma, la sensación de lastimar al fantasma, cada vez, todos tan felices. Ese tipo de alegría, sintió Kochou Shinobu, siempre debería permanecer en su corazón. Mientras esté vivo, siempre usará armas para matar espíritus malignos y odiar a los espíritus malignos. En cuanto a la supuesta idea de salvar demonios, nunca existirá. Oh Nei-chan, hermana, eres tan gentil. Kochou Shinobu miró a su hermana mayor, asustándola con ternura. Observada por los ojos enojados de la hermana menor, CBBF, y observada por el caballero silencioso no muy lejos, Kochou Kanamegumi bajó la cabeza ligeramente. ¿Cómo podría nunca entender la tristeza en el corazón de su hermana? Pero, ella tiene su propia mente después de todo. Mirando hacia arriba, Kochou Kanamegumi miró a su hermana y luego a su esposo. Quiero proteger la felicidad de algunas personas que no han sido destruidas. Diciendo eso, la niña miró a su esposo. Al igual que el señor, protegiéndonos, también quiero proteger a alguien importante, así que, creo que puedo detener la cadena de tristeza. Su mente no pudo evitar pensar en la tristeza en el aire cuando mató al espíritu maligno, el yo que el espíritu maligno solo recordaba cuando estaba a punto de morir. Como resultado, para poner a mi hermana en peligro, o incluso, la muerte. Debajo del sombrero, salió una voz indiferente y ronca. Kochou Kanamegumi se quedó en silencio por un momento, incapaz de dar una respuesta, incluso si renunciaba a su propia vida, pero no podía renunciar a la vida de su hermana. La idea de salvar fantasmas, ya no la tengo. Debajo del sombrero, Sumu miró a Kochou Kaname con una expresión complicada. Esta mujer es demasiado gentil y griega. Demasiado estúpida. Ya me he dado cuenta. Sin embargo, Kochou levantó la cabeza, su voz temblaba, pero miró al señor con ojos determinados. Sintiendo la trágica determinación en los ojos de la niña, incluso el espíritu maligno Sumu no sabía qué decir. Porque, incluso este espíritu maligno, sintió que las palabras de Kochou eran demasiado. ¿Es por simpatía por los fantasmas? Miró a Kochou Kanai. Debido a que los fantasmas y los humanos son el mismo tipo de criatura, ¿tiene simpatía por los fantasmas? 35. Kochou Chanamegumi negó con la cabeza. No, no simpatía. Diciendo eso, Kochou Kanai miró a su hermana. Cazar fantasmas, no es sólo para salvar a las personas que los fantasmas quieren matar, sino también para liberar a los fantasmas de la causa y el efecto del dolor. Deja de hablar, Erne-chan, hermana, no puedo evitar entender tus pensamientos. Kochou Shinobu negó con la cabeza. Sumu todavía se quedó allí con calma, no dijo nada, sólo le dio a Kochou una mirada profunda, luego se volvió para mirar la noche más oscura. Continúe, vayamos al próximo lugar embrujado. Diciendo eso, dio media vuelta y se fue. Kochou Shinobu pisó el suelo enojado con sus pequeños pies, luego miró a su hermana. Oh, Nei-chan, hermana, eres tan gentil. 95. Había un dejo de queja en su voz. Le gustaba la ternura de su hermana, pero ahora odia la ternura de su hermana. Kochou-chan a Megumi bajó la cabeza ligeramente, agarrando la falda con fuerza con las manos y mordiéndose los labios rojos con sus dientes blancos y tiernos. Después de un rato, levantó su esbelto cuello como un cisne blanco y sus ojos se posaron en la hermana que seguía al señor. La hermana menor aún desconoce la verdadera identidad del esposo. Un verdadero diablo. Odia a todos los espíritus malignos y también odia al señor. Después de conocer la identidad del esposo, la hermana menor cortará el cuello del esposo como si odiara a otros espíritus malignos. De repente hay algo de miedo. En el pasado, no considerarían esto, porque el esposo era muy fuerte, pero a medida que gradualmente comenzaron a perseguirlo y gradualmente acortaron la distancia con él, comenzaron a entrar en pánico. Un día, la hermana menor descubrirá que el esposo es un espíritu maligno. De hecho, la hermana menor también puede tener una vaga suposición en su corazón, pero la hermana menor no quiere pensar en eso. ¿Quiero salvar al diablo? Chica mordiendo dientes blancos. Punto punto punto. Solo salvando al señor. Punto montaña profunda. Selva. Un espíritu maligno aterrador estaba corriendo. Por la noche, originalmente cuando los espíritus malignos estaban activos, cuando eran personas adictas, cuando buscaban a su presa, pero ahora, corrían a toda prisa. Este es un fantasma de evolución poderoso, y está a poco de convertirse en una cuerda sinuosa, y también tiene su propio arte de fantasma de sangre. Pero pensando en esos tres enemigos aterradores, los ojos escarlata de este malvado fantasma no pudieron evitar, mostrando un toque de miedo. Maldita sea, ¿por qué los espíritus malignos se quedan con los humanos? Maldiciendo en voz baja, el fantasma malvado no podía entender por qué dos humanos ayudarían a un fantasma malvado y, lo que es más importante, el fantasma malvado del mismo tipo que él podía soportar la tentación de dos humanos de sangre débil. Maldita sea, maldita sea. 99. Un rugido bajo. De repente, los pasos feroces del fantasma malvado se detuvieron, sus puños se apretaron con fuerza y miró nerviosamente hacia adelante. En la copa del árbol de enfrente, una pequeña niña estaba sentada en la copa del árbol, su pantorrilla se balanceaba, como si su llegada hubiera despertado a la niña. La niña levantó la cabeza, su delicado rostro estaba lleno de sorpresa y un par de ojos morados brillaron como estrellas. Mosimoxi, te he estado esperando por mucho tiempo. Llegas un poco tarde. La figura de la niña saltó y cayó desde lo alto del árbol como Cochou, con los brazos alrededor del pecho y una espada en el pecho. En este momento, ella estaba mirando a este malvado fantasma con una sonrisa. Vete al infierno. Los ojos del fantasma malvado brillaron con una luz fría, y su cuerpo explotó instantáneamente como un erizo, e innumerables espinas de hierro aparecieron en el cuerpo del fantasma malvado. En el segundo siguiente, como una bola de nieve rodante, el espíritu maligno se estrelló contra la niña, y mientras tocara un poco al oponente, podría atar instantáneamente al oponente en pedazos. Los ojos morados de la chica también mostraron un color digno, y la figura los esquivó sin dudarlo. El cuerpo del malvado fantasma se arqueó, como una bola de nieve llena de espinas chocando constantemente, cada vez que quería chocar con la chica, la chica lo esquivaba con un ángulo extremadamente diestro. Aún así, la niña se acercó al peligro una y otra vez. Si continuaba un poco más, el espíritu maligno creía que definitivamente sería capaz de matar a esta chica de sangre fina, e incluso devorar la carne y la sangre del oponente, y se volvería aún más fuerte. Pero en este momento, el fantasma maligno que claramente estaba al mando estaba lleno de ansiedad, pero volvía a la cabeza de vez en cuando, como si estuviera preocupado por algo. Porque el diablo entiende, la chica frente a ella no es la fuerza principal. Esperando a que lleguen los otros dos, es su propio fantasma malvado el que está en peligro. Sin embargo, si no puede deshacerse de la chica frente a él, no puede deshacerse de estas personas en absoluto. Vete al infierno punto, el fantasma maligno rugió, su rostro se volvió cada vez más horrible y corrió hacia la niña. Mosimoxi, el señor dijo que la ira hará que la gente pierda la cabeza, y perder la cabeza rápidamente caerá en la muerte. La niña sonrió, pero sus ojos morados estaban llenos de solemnidad. No hizo ningún contraataque, pero esquivó rápidamente, sin enfrentarse en absoluto al fantasma malvado frente a ella. Esta chica es Kochou Shidobu. Tal vez, nació con mucha menos fuerza, e incluso no tenía la fuerza suficiente para cortar el cuello del espíritu maligno con un cuchillo, pero Kochou Shidobu es muy rápida en velocidad, e incluso su mundo es tan buena como ella. A este respecto. Es por eso que, confiando en su velocidad, pudo seguir al espíritu maligno uno por uno y colgarse del otro lado todo el tiempo. El fantasma maligno tenía un rostro sombrío y no respondió, pero el ataque se hizo cada vez más feroz. La presión sobre Kochou Shidobu también se está multiplicando en este momento, ella naturalmente no es la oponente con la fuerza del fantasma evolutivo frente a ella. Pero no importa, ella no necesariamente tiene que vencer a la otra parte. Ella solo necesita molestarse mutuamente y salvarse a sí misma. Cuando lleguen la hermana mayor y el esposo, los tres definitivamente podrán matar al espíritu maligno frente a ellos. El espíritu maligno, naturalmente, sabe lo que pretende Kochou Shidobu, pero no hay nada que pueda hacer. La otra parte es como esa molesta mosca. Aunque tiene un poder abrumador, en realidad no puede hacerle nada a la otra parte. No importa cuán abrumador sea el poder, es inútil si no puede golpear a otros, y la otra parte siempre está zumbando alrededor de su cabeza. Varias veces, deliberadamente vendió defectos fatales. Pero la maldita y astuta mosca frente a ella no se movió en absoluto, solo la colgó en la distancia y emitió un sonido de risa. Después de saber que no se podía matar a Kochou Shidobu, los espíritus malignos también comenzaron a huir, pero desafortunadamente no pudieron escapar de la persecución de Kochou Shidobu. Cada vez que se deshacía de la otra parte, la chica aparecía de repente y luego lo saludaba con una hermosa sonrisa, Mosi Moxi. Jura que lo que más odia ahora es un saludo de Moxi y Emoxie. Si alguien dijera Moxi y Emoxie frente a él, definitivamente le rompería el cuello a la otra persona. Kochou Shidobu esquivó otro poderoso ataque, el demonio rugió furiosamente y sus ojos escarlatas miraron a Kochou Shidobu, quien saltó a la copa del árbol. Si, no tienes tanta prisa, mi hermana y mi esposo vendrán pronto. Kochou Shidobu también jadea ligeramente, después de todo, a diferencia de los espíritus malignos, que tienen una fuerza física inagotable, ahora está muy cansado y quiere descansar de inmediato. Pero, Kochou Shidobu entrecerró los ojos levemente y miró hacia adelante. Acompañados por el sonido de pasos apresurados, mi hermana y mi esposo también han llegado. Mi misión también se ha completado. La niña se abrazó el pecho y miró al enojado fantasma rugiente con una sonrisa. Es realmente lamentable. Pronto, aparecieron Sumu y Kochou Kanae. Kochou Kanae también respiró un poco. En el momento en que vio al fantasma malvado, primero recorrió el vecindario, y cuando vio a la hermana de Pingan, respiró aliviada. Sumu todavía está muy tranquilo, sus pasos también son muy firmes y los ojos debajo del sombrero miran en silencio al fantasma malvado en el lado opuesto. Obviamente, todos somos del mismo tipo, ¿por qué, por qué, trajiste a dos humanos para cazarme? El espíritu maligno volvió la cabeza y un par de ojos escarlatas miraron a Sumu, que estaba casi envuelta en negro. Estaba hablando con Sumu, y también con Kochou Kanae y Kochou Shinobu que seguían a Sumu. Originalmente, el nivel de fuerza de su fantasma de evolución no era falso, Sumu era el mismo fantasma de evolución, pero tenía dos ayudantes humanos difíciles. Cero. Mientras miraba ferozmente a Sumu, los ojos escarlata del malvado fantasma también miraron a Kochou Kanae y Kochou Shinobu. ¿No saben estos dos que se trata de un espíritu maligno? Es solo que el fantasma malvado estaba decepcionado, incluso si reveló la verdadera identidad de Sumu en una palabra, a los dos humanos con la identidad de sangre delgada no parecía importarles mucho. Kochou Kanae estaba muy tranquila, solo miró levemente a su esposo y luego volvió a bajar la cabeza, con un toque de ternura en los ojos. En cuanto a Kochou Shinobu, había un toque de ira en sus bonitos ojos. Es un esquema de alienación de muy bajo nivel. La niña miró al fantasma malvado con sarcasmo. ¿Crees que creería tus palabras? Es realmente ridículo creer las palabras de un fantasma malvado. El fantasma maligno abrió la boca de par en par y lo que dijo fue la verdad. Pero desafortunadamente, lo que les espera a los espíritus malignos es el fuerte ataque de los tres. Este fantasma malvado es muy fuerte, al mismo nivel que el fantasma evolucionado de Sumu, y su fuerza es incluso más fuerte que la de Sumu. Pero este fantasma malvado también está muy triste, porque él es solo una persona, y Sumu tiene tres personas, no, es un fantasma y dos espadachines de Breatov de San para ser correctos. Pronto, en un rugido de ira involuntaria, el espíritu maligno rugiente fue cortado por las espadas Nichirin de Sumu. Otro demonio fue decapitado. Sea el sustento del camino a seguir de Sumu. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.